estamos viendo a seguir una de los favoritos para comenzar el vídeo con él qué tal buenas tardes enhorabuena por la victoria en cantabria gracias y aquí que como lo es bueno aquí venimos a disfrutar y a ver si podemos ganar pero poco a poco bueno eso es que yo soy bastante tranquilo hasta el agua para la lucha yo creo que sí en principio sí pero el domingo veremos a ver el entrenamiento ya normalmente tenemos qué mejor manera de empezar no la camarina es el principal favorito y Bueno, ya podemos hablar ahora Que si no con el ruido no se iba a ir Estamos, que no nos hemos dicho Estamos en Chantada Subida de campeonato de España en montaña La número... Cuarta prueba de la temporada 2021 Acabamos de llegar Las verificaciones que han vuelto a la ubicación De hace tres temporadas En 2018 se hicieron aquí en el mercado de ganado En 2019 se hicieron donde el parque cerrado En el centro del pueblo Que es a donde van los coches ahora en caravana La Chavala y Joseba y los demás Que como son coches que no están matriculados Pues van coches de la policía municipal delante Llevándolos en caravana cada unos cuantos Para que no haya problemas con el tránsito Ahí tenemos el equipo BRC Con Javi Villa, con Benito Que están por ahí, Benito Pérez Y si el otro día empezamos En el rally de Zamudio Hablando con seguidores de la Camarina Pues hoy vamos a hacer lo propio Con un seguidor de aquí, ¿no? Exacto Concretamente con este señor Que tú eres... Oscar Oscar ¿De dónde eres, Oscar? Pontevedra De la escudería Ciudad de Pontevedra Que se ve bien, míralo Escudería Ciudad de Pontevedra Seguidor de la Camarina Desde hace mucho Sí ¿Te gusta? Mucho Un corre muy guapo Sí, te gusta, ¿no? Sí ¿Y aquí de la escudería cuántos venís? ¿Muchos? Cinco, justo Para ayudar en el parque de asistencia ¿Y con quién vienes? ¿Con qué equipo? Ahí venimos a ayudar a Alfonso Alfonso Al organización Ah, ah, al organizador Ah, vale, vale, vale Porque ellos también Alfonso cuando hacemos nosotros también Organizamos la subida Capato Gallego Que este año ya nada Haremos para el año que viene Queremos que pueda la subida de Carvaledo Haremos con la Copa Norte Estamos ahí viendo ¿Y tú qué tienes que hacer aquí? ¿Cómo ayudas? Cuéntame Es el primer año que vengo aquí Yo hace años venía de Observador A Vidarra Entonces no sabes todavía muy bien Lo que vas a hacer, ¿no? No, nada es lo que me toca Pero bueno, lo que sea, ¿no? Hay que pasar al otro lado Yo estaba antes en la cuneta Y ahora... Ahora hay que pasar a ayudar Para ver lo complicado que es Lo de organizar, ¿no? Ya les ha pasado Estuve ayudando Radio Rías Baixas Pues nada De seguridad Sí Pues nada Oye, pues a seguir viendo los vídeos, ¿eh? De la camarera Mira, en este casi empiezas, ¿eh? Primero Irohola y luego tú Voy a contar una historia Que aquí el presidente de la escudería Este año Si organizan Cataluña Haría 29 años Yendo a Cataluña 29 Ya son años Pues muy bien Cuando fue esto Que esto En... Dani Sordo Cuando no En... Alemania El que andó El mundial En Alemania Hay un vídeo Publicado Cuando baja Esto con el premio A Junto de los Padres Y estaba aquí el presidente Y se abrazó a él Allí, ¿no? Bueno, pues mira Bonito recuerdo, ¿eh? Bueno, ahí vemos a Fombona ya también, ¿no? Que también verificó, se supone, ¿no? Bueno, es Manu ¿Se lleva el coche ahora? Sí, José Antonio Acabamos de ver que se lleva con Dalvino García Que iban a reconocer un poco el recorrido Sí Que hombre, siempre Fombona Que conoce muy bien esta subida Pues para Dalvino Que se viene este año con la norma Pues le va a venir muy bien Con los consejos que le pueda dar José Antonio Pues nada Bueno, y nosotros como siempre Grabando con cuanto más sonido haya Sonido ambiente Esto es música Esto no es ruido Es música Esto es música para los oídos Música para los oídos Si queríamos el aceite y la gasolina Aquí en el programa de embrague Sí Ya mira, empecé los rallies En el año 1991 Mi primer rally Muy bien Pues nada Cuando era el rally de Coruña Nacional Pues nada Cuando vi a puras y a todo el mundo Casi nada Bueno, oye, muchas gracias por seguirnos, ¿vale? No hay problema Vamos a seguir por ahí haciendo cosillas Después, si os veo Hacemos la entrevista a mi presidente Les pudiría que sería un... Muy bien Para que salga también en la camarina Muy bien Vale Venga, gracias, ¿eh? Venga Gracias Venga, gracias ¿Qué decías, Dani? No, que te hablábamos antes Decíamos los principales favoritos Joseba y Javi Pues mira, tenemos ahí Joseba Y aquí tenemos a... Sí Joseba que ya se fue para el parque cerrado, ¿no? Exactamente Y Javi que estaba aquí antes metido dentro del coche Sí, están aquí alineando Sí, teníamos... Ahí está Aquí está A ver A ver Vamos a... Aquí lo tenemos Con las notas ¿Qué? Con las notas ¿Qué? A ver si encuentro por dónde subir más rápido ¿Cómo lo ves? Hay que buscar en algún lado Sobre todo en la parte de abajo esa, ¿no? Bueno, no sé Abajo, la de arriba ¿Eh? Yo sinceramente creo que aquí el tema está O la parte más difícil para mí enchantada En las tres primeras ¿Las tres primeras? Sí 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 Sales No tienes tiempo a nada La salida del puente no es fácil Luego estás todo muy estrecho Buen asfalto rápido Pero todo frío Entonces sentirte que estás pasando rápido ahí Y yo a día de hoy te voy a sentir nunca Coger ritmo ahí, ¿no? Si pasas y dices Buah, aquí estoy lento Luego, ¿no? Le dices ritmo Tiras Sales a la zona rápida Bien Pero para mí esas tres, cuatro primeras curvas Es gran parte de la subida de chantada Porque la parte de abajo además Que parece lenta Pero también tiene una zona muy rápida Ya llegando al cruce, ¿no? Sí En cuanto pasa esta zona de abajo Llegas a la horquilla Y ya empiezas a ser rápido, ¿no? Es izquierda para entrar La recta es muy rápido La recta donde tuvo el incidente Pancho Dejas una derecha bien Vuelves a enfocar la recta Una enlazada muy, muy rápida Y llegas al cruce Entonces todo eso es rápido Con tres curvas fuertes Bien Pero claro La primera parte es especial Con mucho ritmo que quieras salir Ya digo Dos años que estuvimos aquí Y pasé siempre diciendo Oh, la que me está cayendo Oye, y esta es Yo no sé si es la única O de las pocas subidas Que vas a España A las que has venido Y que no has ganado nunca, ¿eh? Nunca Y que el primer año Pasé con el motor parado Roto Y el segundo por precaución El sábado paramos Entonces ya no es no ganar Es que no terminamos Con el coche arrancado nunca Entonces, hombre Esperemos que Después de tanto trabajo Y todo Podamos romper esa racha Y empezar a trabajar bien Por lo menos hacer el fin de semana Sin problema No voy a ganar es un extra, ¿no? Trabajar, pasar, metas, arrancadas Y luego correr todo lo que pudimos Estoy a ver si negocio con el de al lado Pero quiere correr fuerte Este fin de semana Quiere poner nueva Quiere hacer todo No lo entiendo Con lo bien que vamos despacio Quiere ponerse a correr Hay que correr Hay que correr Además, nosotros, mira Nosotros como espectadores Lo que queremos es que los dos corráis Pero a tope, ¿eh? A cuchillo los dos, ¿eh? Sí, va a estar el fin de semana tenso Y bueno, la verdad que con ganas, ¿no? Con ganas otra vez De que haya ritmo De ver cómo estamos Y bueno, y sobre todo eso Quitar un poco esa parte Que tenemos de esta subida Que no es la mejor Que tuvimos hasta ahora Y es de las pocas Que tienes ahí un poco Trabadas Pero bueno, eso Hay que intentar solventarlo Lo importante es que gane el mejor Pero sin problemas en el coche Eso, que el coche En el fin de semana Sin avería, eso pues Exacto Que el coche funcione bien Y ya está Y a divertirse Eso será Hay que tirar todo lo posible Bueno, venga, gracias, Javi Hasta luego ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntame Cuéntame ¿Cómo te llamas tú? Javi ¿Cómo? Javi ¿Javi también? Sí Cuéntame, a ver, por aquí ¿Qué estás haciendo? Estamos alineando el coche Alineando Por eso has puesto todo esto, ¿no? Sí Que te estábamos Dani y yo aquí fastidiando Bueno, venga, ¿eh? Gracias Hasta luego Mira, David David, ven para acá Mira, tenemos a David Tenemos a David Con uniforme oficial Sí, ha fichado por el equipo Mira Hombre, mira que dos Mira que tres Tenemos ya el uniforme oficial de BRC Míralo, ahí lo tienes Mira que guapo, ¿eh? Que guapo le queda Amasa hasta con gorra, ¿eh? Mira Sí, cachito, ¿todo bien? Todo bien Y Jesús también, ¿no? Todo bien, ¿no? De momento sí Se prevé un fin de semana emocionante, ¿no? No hay novedad A ver si hay suerte aquí, ¿no? A ver si hay Esperemos Estamos aquí con Javi La tercera va la vencida, ¿no? Que no haya ningún problema Esperemos Esta nunca se nos... Bueno, sí Pero llevamos unos años Que no se nos da demasiado bien Por eso, por eso Tiene que ser la tercera va la vencida A ver, bueno Sí, es verdad Pues nada Ala, venga Ala, siguen con lo mismo Sigo con lo mismo Adiós Hasta la verificación Madre, que está Benito Espera Está aquí Benito Está aquí Benito también Está aquí Benito también Y Meca Está Benito Y tenemos aquí al trialero Sí Bueno, ¿qué? Adrián, ¿todo bien? Todo bien Ya estuviste enchantado aquí Hace tres años Dos, tres Dos 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 años, ¿no? Sí, sí Este año repites Para ver qué tal, ¿no? Sí Prometimos a ver ¿Qué tal será este año? Ah, no, anda Esperemos que un poco mejor Bueno, a ver ¿Y tú, Benito, qué? A pegarte ahí de nuevo Con Mario Senjo Y compañía, ¿no? Bueno, intentarlo Por lo menos A ver si podemos estar cerca de ellos otra vez Esperemos que sí ¿Y en esta qué tal? ¿Cómo Qué tal se te da? Bueno, llegamos ayer por la tarde A entrenar un poco Y la verdad que es relativamente sencilla Pero bueno Tienen algunas cosas ahí un poco difíciles Y como cometes algún error Yo creo que pierdes demasiado tiempo Toda esa zona rápida de arriba Pero bueno Bien ¿Habías estado en esta? Ah, la primera vez, ¿no? Ahora mismo Pero bueno, bien La verdad que la carretera me gusta Abajo es difícil Es estrecho Es picada Y luego arriba ya es cosa de Abajo es donde están las diferencias Básicamente, ¿no? Porque arriba al final es todo a fondo ¿No? Dale caña Tener fe Lo que dice Javi siempre Arriba como no tengas un poco de fe Y no Si levantas no lo tienes que levantarte Caer ahí A ver si ya lo que pasa Exactamente Entonces Tener un poco de confianza en el coche Y a ver qué puede pasar Bueno Igual que decíamos Que se prevé una lucha bonita Entre Javi y Raola También entre Mario y Senjo Entre Javi y Edgar Y nosotros Tenéis ahí una lucha guapa Aquí tenéis aparte a Adrián Y luego también hay un piloto local Hay ocho participantes esta vez En la categoría O sea que está la cosa sin nada Está muy guapa Hay ocho CM de promoción Hay unas cuantas barquetas La verdad que La gestión está muy bien En total Entre categoría 2 y 3 Lo que serían Barquetas y CM Hay 19 participantes Yo casi diría que es casi récord En el tema de barquetas En el tema de CM Porque hubo años Hubo veintipico CM En alguna carrera Pero lo que es en barquetas Tener 11 O sea hay 9 Y dos CM plus En la categoría 2 Ya bueno Pues nada Pues que vaya bien Vale Venga Nos vamos para verificaciones Vamos para el mercado Vamos para el mercado Venga hasta luego Antes os dijimos Que eran las verificaciones Allí donde el mercado ha ganado Os engañamos Pero no queriendo No nos engañamos queriendo Sabíamos No era del todo falso No era falso Era administrativa Exactamente Pero sabéis que hay dos tipos De verificaciones Administrativas Son un tema de documentación De pilotos y de vehículos Y demás Y luego técnicas Que si son donde fueron Hace dos años Aquí en la calle Ya de Chantada Sí Aquí Al lado de la iglesia Esta Oficina de turismo La Casa Concello Que es el ayuntamiento Y ahí está El Parque Cerrado Que siempre estuvo ahí Y las verificaciones Aquí como hace dos años Eso, hace dos años Porque el año pasado no hubo Ya sabéis que no hubo Echantada el año pasado Y aquí es donde están los vehículos Pasando ya los últimos Ahí vemos el coche de Mario Senjo Y el detrás del de Edgar Montella Dos de los favoritos De la categoría 3 Y ahí también el de Edgar Montella Aquel de allí Eso es lo que estamos viendo Y la unidad técnica De la Federación Española El pesaje de los vehículos Donde están nuestros buenos amigos Ramón Ramón Y Julio Julio el que vimos el otro día En Zamudio En Zamudio Mira hace doble La semana pasada como nosotros Exacto La semana pasada aquí en Chantada Y en Chantada Que siempre se pasa mucho calor Vale Pero ahora está fresquillo Está fresquillo Y el cielo está pues así Con sí, con sí, con sa Sí, y está luloso para el fin de semana Porque se habla de que para el domingo Puede llover tal vez Lo cual añade incertidumbre Porque entonces mañana Todos tienen que asegurar Hacer un buen tiempo La última oficial La oficial que cierra mañana la jornada Por si acaso lloviera el domingo Entonces ese tiempo ya sería Uno de los dos A sumar Bueno, pues a ver lo que sucede Yo he venido así de corto Porque yo soy así de chulo Y bueno A ver Ahora mismo se aguanta bien Aguanta bien No está frío Pero a lo mejor por la mañana Pues igual está un poco fresquillo Así que bueno Vamos a ver Los lastres Los lastres En la categoría 3 Los ganadores Tienen que poner unos pesos En función de la posición Que hayan tenido en la anterior carrera Para la siguiente Mira qué peso Ahí lo tienes Un lastre de cuántos kilos Hay que meter ahí 30 kilos 30 kilos Eso es por ganar Pero ahí no hay 30 kilos Eso no puede pesar 30 kilos Si no, no estarías tú con esa alegría 30 en total Ah, con ese otro Sí, con ese otro 30 kilos de lastre Eso es el ganador 30 al primero 20 al segundo Y es el tercero En la siguiente carrera Ajá Y luego lo llevaría Esta carrera solo Exactamente Lógicamente, ¿no? Y si vuelve a ganar Pues va a llevar Los 30 kilos de lastre Eso es Vale Y eso es para ver un poco de De más igualdad en la categoría O sea, para que no gane siempre el mismo O sea Estos coches ya de por sí están igualados Pues encima Si le metes un poco de peso Al que gano Pues claro Quieras que no Son coches que pesan poco Pues 30 kilos Es una diferencia Por eso es importante Que el piloto esté fino Mira, está bien Sí, que adelgace de carrera a carrera Hay que adelgazar 30 kilos Si le gana una carrera Hay que adelgazar 30 Lleva un peso mínimo ¿Eh? El piloto lleva un peso mínimo Lleva un peso mínimo ¿De qué cuánto es el peso mínimo? Son 80 o algo así ¿80? Mucho me parece Menos menos ¿Cuánto es? Tiene que pesar menos, Mario Tiene que pesar menos de 80 ¿Cuánto es el peso mínimo? ¿Qué peso yo 70 y poco? No, no, pero hay un peso mínimo Que marca Si el piloto pesa de menos Hay que lastrarle Hay que lastrar también al piloto Como los jokies En las carreras de caballos Ah, igual Bueno, pero está bien hacer deporte igual Pues ahí os dejamos Que están ahí colocando los lastres Este coche que estamos viendo Va a participar aquí en la subida achantada Y lo va a pilotar Adrián Rozados Adrián Rozados Me suena a mí Adrián Rozados No fue uno que ganó aquí un año Pues el último ganador de esta prueba precisamente Sí, ¿no? La edición del 2019 Ándale, míralo aquí ¿Qué pasa, Adrián? Aquí estamos Bueno Así que van a salir aquí con el Silver este Sí, hombre Hay que probar cosas nuevas ¿Qué tal? Bien Al final hay que lanzárselos Los patrocinadores se han portado muy bien Este año Me propuse ahí A ver si colaboraban los amigos también Unas camisetas Gracias a ellos Gracias a vosotros Podréis salir con unas ruedas nuevas No son estas, pero... Camisetas por ruedas Sí, más o menos Entonces hay que darle las gracias a ellos también Por esta oportunidad Por esta ayuda, esta colaboración Y nada, oye, otro año más A defender el título, como quien dice El título de Chantal Este año, bueno... Este año hay competencia dura Este año, ¿eh? Este año me gusta Me gusta porque parece que la montaña vuelve a coger un auge, ¿no? Hay que... Es de aquellos años De nueve barquetas, ¿no? Si no me equivoco Sí, sí Y... Mira, unas cuantas aquí ya Todas, ¿eh? Todas que hay aquí Todas seguidas ¿Y aquí? Y nada, pues eso sobre todo para el espectador y para el aficionado y para el que está viendo los tiempos desde casa y todo eso Pues le es muy entretenido y muy... Y da gusto Hombre, ya solo para los pilotos también, que tenemos más con quien compararnos Y hablando de tiempos y de compararte, ya te voy a poner deberes Ahí está Porque tú tienes un 1.54 con el BRC, BR53, hace dos años Con este coche César hace tres años, hizo tres veces 1.50 Sí O sea que ya sabes, lo mínimo, ¿eh? Bueno, pero César Rodríguez es muy bueno, ¿eh? Tiene mucha experiencia ya Ya tienes ahí una meta Tengo una excusilla Hola, siempre excusa, el libro de excusa de pilotos tiene muchas páginas Me he venido a prendido Claro La brida, ¿no? Sí Claro, claro Porque me he levantado con dolor de barriga hoy No, la brida, la brida La brida del motor La brida del turbo, que de aquella no había brida Claro Ah, bueno, ese ya es mejor, es mejor que la barriga Exactamente, sí Oye, y desde la vez que estuvimos aquí contigo, ¿que has competido algo o no has competido nada? Sí, el año pasado la subida a Oya del regional gallego Y con el BRC, con el que tenía, con el que está Javi Y bueno, una subida nueva que tenía ganas de hacer Lo que pasa que, bueno, pues el tema de las carreras, ¿no? Una avería mecánica, pues dejó imposible hacer las mangas buenas Y bueno, me quedé con las ganas de Oya, así que bueno Bueno, ¿eh? No sé Bueno, echamos en falta a Raquel ¿Dónde está Raquel? Allí ¿Dónde está? Mírala Ah, mírala, ahí está Y el año que viene, ¿qué? ¿Qué decías? ¿Que te corté? No, bueno, que quedó ese mal sabor de boca de Oya, ¿no? De no poder quedarme con las mangas buenas, no poder hacerlas Y bueno, no se sabe, bueno, queda esa ahí en el armario, guardada, a ver Bueno, aquí hay consecuencias de todo el fin de semana todos sin problemas Que es lo que se busca, ¿no? Yo ni siquiera ya mire ni el tiempo, ni nada Ya Aquí en Galicia, bueno, tenemos no sé cuántos satélites Cambian por ahí arriba Y al final, no sé, vaya todos los días Ya no quise ni mirar el tiempo que va a quedar para este fin de semana Pero... Nada, no, yo, hombre Así está perfecto Mira, vamos a... Está contratado para que quede así Nubladito, temperaturas agradables, eso es Y a disfrutar, que los coches no sufran y los pilotos tampoco Eso, y tú a disfrutar ahí con este Silver Con Silvercar este, que es el Silvercar pepino, ¿no? El F10, motor 1000 Turbo Eso es, motor 1000 Turbo Es que fue el primer E2 SC que se hizo en España de este tipo de coches Porque son barquetas mil plazas cubiertos, ¿no? Luego ya fue el BRC y ahora ya es la Silvercar CS Que ya es la barqueta más clásica, ¿no? Abierta, ¿no? Pero sigue siendo, este es un poco el antecesor del CS Y fue el primer E2 SC FIA que se fabricó aquí de estos últimos años Pues nada, oye, eso, que vaya bien, mira Siempre el consejo ahí, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien, pues venga Adrián, ¿eh? Que vaya todo perfecto y nos vemos a lo largo del fin de semana Por estar por ahí Voy a ver a Raquel, voy a saludarla, mira, Camarina, a ver A ver, Raquel, ven acá Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Pues nada, por aquí, un año más ¿Cómo lo ves? Bueno, bien ¿Bien? Sí ¿Animada, no? A disfrutar, como sí A disfrutarlo, ¿no? ¿Se supone? Sí, 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 por supuesto Bueno, anda, pues nada Sí Nos vemos Efectivamente A pasarlo bien A ver si el tiempo nos ha ocurrido Eso, a ver si hay suerte Me alegro de verte Venga, igual, hasta luego M.A.García Se llama como tú, Miguel Ángel Miguel Ángel García Pero más conocido como, mira, lo pone aquí Maki Sí, porque hay que decirle a la gente que el collado es artístico, ¿eh? Que no sé si lo sabéis, pero collado es el nombre de mi pueblo, ¿eh? Mi apellido primero es García A ver, Miguel Ángel García Maki Que es una de las marquetas que nos comentamos ahora con Adrián Que hay nueve marquetas en esta carrera Pues nadie es esta norma Mira, pone ahí Maki Maki Sport Exactamente Y aquí lo tenemos, a Maki ¿Qué tal, Maki? Bien ¿Lo de Maki? ¿De dónde viene lo de Maki? No sé, de muy pequeño ya, de máquina baja Ah, de máquina baja De artista, sí ¿Dónde eres tú? De Vigo De Vigo De Vedra Y aquí ya has participado más veces Sí, pero bueno ¿Pero dentro del campeonato o no? Sí, con coches Sí Con coches, con marquetas Es la primera vez Tuve un Silver hace dos años y ahora tengo este ¿Y hasta desde hace mucho? Este del año pasado Lo compré Y es la primera vez que la he pasado Hice dos carreras, hice olla y la saleta y tal Y este año Pues vine a probar aquí Igual la semana que viene la estrada Hay que ver Vamos viendo cómo van yendo las cosas Pues tú antes hacías eso con turismos Algunas en Asturias has hecho, creo Recordar, ¿no? Sí, a Castillón Castillón Sí, alguna cosa siempre hice por ahí Algún rally, alguna Siempre Un poco de todo Con un carcro Andamos con un coloque cuadro ¿Y cómo lo ves aquí? Porque hay un plantel de la leche, ¿no? Yo acabo de montar toda Vengo a probarla un poco Y a ver De cara A lo mejor la semana que viene ir a la estrada Y a correr un poquito más Y aquí no hay Aquí a correr no se puede venir Ya Con estos bichos Bueno, pues a veces se aprende, ¿no? Viendo con la gente de este nivel Pues oye, ves un poco Y la primera del año Sabes que es complicada Siempre hay cosas Siempre falla algo, ¿no? Siempre falta algo por afinar Sí Por eso Háblanos un poco de este vínculo No, es una norma Una norma Una 2000 atmosférica De las 2015 De las últimas Bueno, hay un modelo más nuevo Pero bueno Es una Una barqueta Bastante buena Pero un motorzinho Justito Aquí para Galicia Yo creo que está bien Yo ya quería algo Que no me diera problemas De momento Estos que son motores de serie Por lo menos en ese sentido Pues son fiables No muy evolucionados Son bastante fiables, ¿no? Sí Ya Esperemos que sí Yo por eso Yo quería algo Que no me rompiera la cabeza Y bueno De momento bien Pero a ver A ver qué tal va Y tú que has corrido con Turismos Has corrido con CM Y ahora con esto ¿Con qué te quedas? Cada cosa en su sitio En un rally Un coche En una montaña Esto Esto, ¿no? Sí Pues oye Que te vaya bien el fin de semana ¿Vale? Gracias Venga, gracias Hasta luego Hasta luego Hay gente que sigue la camarera Por toda España Lo que no pensaba yo Es que me iba a encontrar en Galicia Aquí enchantada A uno de Toledo ¿No? ¿Cómo te llamas? Eso es José Carlos José Carlos Que no viene solo Viene con... Me he acompañado Vamos a ir ahora Vamos a ir ahora Ahora voy a... ¿Cómo se llama? Carolina 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 viene medio engañada ¿No? José Carlos se arregló Para buscar unas vacaciones Bueno, esta zona es guapa ¿No? La zona esta Toda esta zona de... Bueno... Lo poco que me he visto Está muy chulo La verdad Claro La Ribera Sacra Que no me sale el nombre Y tú has dicho Ay, qué guapo Vamos a ver la Ribera Sacra Pero luego Mira, aprovechando Tenemos ahí chantada Y eso ya no lo sabía ¿No? Y ya Como es la segunda vez Que se lo hago Pues ya La primera vez es con lo Pero ya la segunda Ya es mucha casualidad Ya, ¿no? Ya la... Bueno ¿Dónde fue? Chau, chau No sé si hay ido al Erosquillo Yo creo Mírala Pero mírala Ven aquí Ven acá Mírala Voy a perseguir Luego Luego vamos a conseguir Que salga Porque es una pena Que viniendo de Toledo Pues no No vaya a salir en la camarina Y esto no se puede permitir Así que nada Bueno ¿Y qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema? Pues bien He estado viendo la subida Y así para un poco Para ver un poco El tema de colocarme y tal Y la verdad es que Veo un poco sitio De colocarse La primera parte La primera parte Si tienes ahí alguna zona tal Bueno La segunda que es más rápida ¿Qué te gusta más? ¿La primera o la segunda? Me gusta más la zona rápida Pero la primera me gusta mucho La zona de arriba Que se ve las salidas Se ve el puente Se ve todo Pero la segunda prueba Que tienes que es un taluz En una parte Y en otra parte Guadarril Con zona prohibida Y entonces No sé Va a estar complicado Bueno Pero algún sitio ahí Hay mucha gente aquí Sí Suele haber gente Suele haber bastante gente Sí Sí Pero bueno Pero siempre hay sitios Hombre Bien situado Situado en sitios altos Y tal Pero vamos Sí Te lo digo Porque ya hemos venido aquí Yo por lo menos Unas veces Unas cuantas veces Y sí que encuentras Sí ¿Y aquí en Toledo ¿Tenéis muchas pruebas? ¿O cómo usas? Hombre ese día teníamos una prueba La subida de la ciudad imperial Que era muy bonita Porque era justo Por casi prácticamente Por toda la ribera del Tajo Subiendo Y era preciosa Algunas imágenes Tengo ya en el YouTube De subidas ahí Están muy chulas Pero bueno Pero bueno Como todo Ya en 2012 2014 La última Diciembre Se hizo Y ya Era de regional Pero hemos estado muy bien Y luego teníamos La mítica subida a la atalaya De campeonato de España De montaña Ah mira ¿Cuándo se sabe Dani? ¿Qué subida? La subida a la atalaya En Figa Real Claro Sí señor Año 92-94 Campeonato de España Ahí cuando se juntaban ahí Luis Martínez Con el equipo Con esto Además era un recorrido Muy peculiar ¿No? Por ahí un parque natural Que cambiaba cada año Ahí que era un poco Aquello Laberinto Y había una cosa Una peculiaridad Que algunos tramosan En bajada En la subida Y había parques En la subida complicadita Sí la de Ibi La de Ibi Tiene algo de bajada Tres kilómetros Ahí no sé si recordabas A Gerard de la Casa Con el M3 Que se metió Una leche Vamos Con el M3 blanco Que tenía Es espectacular Bueno Y Pancho de Goscú Hay Torzabaleta Pues las máquinas Que peleaban entonces Por el campeonato de España ¿Te cuento? Xavi Riera Con el M3 Sí Te cuento Porque ya ha llegado tarde Sí Que no piensa la gente Que Está este siempre Con los carteles Currando Y yo aquí Ya veis Este es el truco Con eso de que está grabando Me toca Me cargas siempre con esto Bueno que no te has enterado Pero está con su mujer Que ya la hemos perdido Ha estado por ahí Porque ha hecho Ese tipo de vacaciones Anda Qué casualidad Hay una carrera Que coincide que hay una carrera Y tal Sí, sí Me suena a mí Eso Es un clásico Es un clásico Es un clásico Sí, sí Vamos de paso Aprovechamos Vemos la Ribera Sacra Y luego Ya habéis hecho El recorrido por el Miño Y todo Es que aquí se cena muy bien Hay un pulpo Enchantada Muy rico Muy rico De momento Voy a probar el caldo gallego Que está espectacular Yo soy de carne Pero el caldo Si me gusta Pues nada Pues a ver si la encontramos Para que salga ya la camarina Porque de momento No hay manera Bueno Vaya, una pena Luego si la vemos No, ya No te preocupes Que ya la cojo yo por ahí Ya te has quedado tú con Sí, sí, sí Eso de que no salga No puede ser Porque luego estáis en casa Antolido viendo tranquilamente la camarina Y luego le va a dar Y se va a dar rabia No sale No va a dar rabia No sale Exacto Mientras busco a Carolina Que la tengo localizada Pero hay que pillarla A ver como la pille luego Mira, está por allí A ver si la pillan un descuido Sin que se dé cuenta Sí, sí Ahí es uno de fotos Eso, esa es Bueno Aquí estamos viendo El plantel que tenemos Aquí enchantada Tenemos aquí todos juntos Pues vamos a aprovechar Para verlos un poco así de cerca De que tenemos Vamos a ver los coches Venga, ya hablamos de ellos Dani Normas de dos litros Tenemos unas cuantas Tenemos ya la conocida ya De Gonzalo Cabañas Ahí está Con nuevo motor Después de la rotura Que tuvo en Ubrique Luego tenemos Pues ya la Silver KCS Que aquí ya la presentamos En el FITO Es un motor 1100 turbo Ahí está Luego tenemos los CM Plus Representados aquí Por el de Damián Verdera Motor 1300 Desde Ibiza Directamente desde Ibiza Con el que hablamos también En Ubrique En Ubrique El Silver KDF10 Adrián Con el que hablamos antes Motor 1000 turbo Estamos hablando De un grupo de 2 SC La de Categoría 2 La de Iraola La de Iraola Que es un motor 1700 turbo También grupo de 2 SC También categoría 2 Todos estos son categoría 2 Y luego aquí tenemos ya Categoría 3 Que son los CM promoción Con motor 1000 atmosférico Y cambio Secuencial No con levas en el volante Porque Hay CMs que salen en la categoría 3 Aunque no tengan motor De más de 1000 Pero si llevan en cambio de elevas Por ejemplo Ya no son CM promoción Que son los de categoría 3 Ahí tenemos pues El Silver KDF10 Mario Senjo Aquí tenemos El de Tales de Márico de Flores El de Márico de Flores El de Tania Rufat Y el de Gran Montella Son los 4 de los de esta categoría Nos falta el BRC De B49 De Benito Pérez Que está verificando allí Que son un poco Los 5 que están siguiendo El campeonato este año Y luego ya pasamos a los carrozados Que es ahora categoría 1 Que hay menos en esta subida Sí Menos en cuanto a habituales Del campeonato Hay 6 De los que siguen habituales Del campeonato Que son El Lamborghini de Fontbona Entonces Aquí El Saxo de Fran Mediter El Ginetta GT3 Del nuevo Avilés Pedal que vienen Vamos a ver este Vamos a X Aquí los vale Y ahí nos viene La marqueta La que hablábamos antes La de Maki Que es otra norma 2 litros De estas normas 2 litros Aquí tenemos 4 Tenemos falta Valleites Albino Y César no lo hemos visto César es una Osela 1000 Que no lo hemos visto No lo hemos visto No lo hemos visto Es una marqueta muy interesante Que tenemos muchas ganas De ver en directo Aquí está Maki Con el resto de carrozados De un nacional habituales Pues tenemos también El de Francisco Jiménez El de Bodien Que lidera la clase 4A Y el de la Junior Que es David Canovas Con el Hyundai Getz Ese es el de Vietes Exactamente Es la norma de Vietes Y luego tenemos aquí Otro habitual del campeonato Que no estuvo Nubrique Pero si no tenemos aquí Enchantado Y había estado en el Fito Que es Alonso Lister Con el Ginetta GT4 Ahí viene la GT3 Que es el de Lolo El GT3 Y el GT4 Que es un poco más pequeño Vale Y aquí estamos aquí Viendo como aparca Y luego ya dentro De los locales Pues no puede faltar Manuel Senra Además con el 306 Inicialmente en la lista Parecía como un 106 Pero al final nos viene Con el coche Que nos gusta a todos Ver y escuchar Sobre todo Este KitKat Pues ahí está un poco Y allí tengo a Carolina Mírala A ver si Me está controlando Yo creo que quiere escapar Sí, sí Yo creo que sí Hola Hola Esta parte Desde aquí más o menos Hacia allá O sea Los coches que tienen Que no empiezan por Mira este también Este por ejemplo Este 53 Todos estos son De Campeonato de España Pero los que ya tienen El ciento algo Por ejemplo ese 104 A partir de aquí El 101 101 Estos ya son Del trofeo chantada El trofeo regional Los que no puntúan Para el Campeonato de España Que hay una participación Pues también interesante Y sobre todo Son coches muy conocidos Para los aficionados gallegos Pero para los que son De fuera de aquí A lo mejor los conocen menos Son estos Outeda Que los hay en versión Son todos monoplaza Hay en versión Con carrocería Con ruedas Digamos descubiertas En tipo fórmula O con la carrocería Envolvente Como este tipo barqueta El concepto del coche Es el mismo Con motor también de moto Son coches muy muy ligeros Y que aquí son muy habituales En las unidades gallegas Y son muy competitivos Además aquí las unidades Suelen ser de Carreteras también más estrechas De poco peor piso Y tanto son coches Que al ser ligeritos Pues y pequeños Sabéis que son Que se defienden pero muy bien En recorridos mirados Y tortuosos Y aquí tenemos unos cuantos Luego hay también Una serie de car cross Ahí está Siempre espectaculares Y luego también este Que ya lo vimos en Munco Que es el Jedi ¿Este? El Jedi de Martínez Ah que lo habíamos visto Que lo tenemos en Camarina Hicimos ahí en verificación Exactamente En Munco Que estaba con el equipo De Cosmos Racing Del hijo de Víctor Abraham Que es este chico gallego Recuerda que me habías dicho tú Lo de los Jedi Y la guerra de los galases El caballero Jedi Le llamo yo en broma Es un monoplaza británico De las subidas inglesas Que son también Subidas muy cortas Y en las que lo que importa Sobre todo es la aceleración Y la ligereza Entonces son también monoplazas Muy muy ligeros Con motor este Creo que no estoy seguro Creo que lleva un 1300 También de derivación De motocicleta Casi todos ellos Y pues ya lo vimos hecho En Munco Y está haciendo alguna subida Otro día hizo también Una por ahí No sé si estuvo en la de Cantabria Me parece en Magdalena Alguna ha hecho ya este año Y está haciendo pues Varias subidas De diferentes campeonatos regionales Estoy viendo Que al final aquí En el trofeo 80 Lo que hay sobre todo Es mucho vehículo de estos Mucho forma Porque al final Carrozados hay pocos Carrozados hay menos Pero bueno Carrozados realmente Todos ellos pueden participar En el campeonato de España El que no lo haga Pues a lo mejor Porque no quiere Porque la inscripción En este caso es más barata Y no le interesa participar En la ciudad Pero realmente Todos carrozados podrían Y estos no podrían Estos no Incluso con el PF Tampoco No, no Tiene nada que ver Con un carrozado Pero estos tampoco Tampoco porque no hay PF Todavía en la categoría En el PF solo hay En carrozados ahora mismo Ah, vale, vale Todos los carrozados Hay que ir poco a poco Aprendiéndose el tema este Del PF Del performance El PF Si es verdad Que está previsto A nivel internacional En la FIA Y la Federación Española Pues va a seguir En la línea de la FIA Extenderlo A todas las categorías No solo a los carrozados Sino también a barquetas Y monoplazas Y podría llegar a entrar También los carcross Carcross No lo sé Eso ya sería un poco más tal Por temas probablemente De medidas de seguridad Probablemente no Igual no Pero la idea de la FIA Es aplicar PF también En la categoría En el europeo Es la categoría 2 Lo que son las barquetas Y monoplazas En el europeo Pues aplicarle también El PF Para el año que viene O probablemente más seguro Para el 2022 2023 El 22 es el que viene ya Que ya no sé Ni en qué año está Y este 27 Y ese Opel Corsa GSI Dani Estos son De regularidad Que también hay competición De regularidad En esta subida Ya lo hubo también La de Vicenda Hace dos años Y también la tenemos Este año De hecho algún año Vimos aquí participar A nuestro buen amigo José María Martínez Magdaleno Que mandamos un saludo Que lo vimos de copiloto Aquí en la prueba De regularidad De dos o tres años Y este Con este Con esta pinta Tan salvaje Fíjate Toyota Tires Tiene pinta de que va Espectáculo Tiene pinta De eso De drifting Eso Eso te iba a decir Yo Que parece Estas caídas Y este sensación Sí, sí, sí Tiene pinta Y luego tenemos Esta Este es con MK1 Que está realmente Con muy buena pinta Sí, señores Estilo de los De Carbis De aquellos de circuitos De los años Carballo Sí, señor Muy guapo Y este otro También de Benito Muy guapo Antes hablábamos Con José Carlos Creo que era No recuerdo ahora Muy bien Creo que era José Carlos de Toledo No fui capaz de pillar todavía A su mujer A Carolina Pero me cago en llamar Ya verás tú Como este fin de semana De que algún lado La voy a pillar Porque mira No se me escapa nadie Y ahora De Toledo Nos vamos hacia Barcelona Tenemos un seguidor De Barcelona Nada más y nada menos ¿Qué te llamas? Iván Iván ¿Y tú? Bruno Bruno ¿Qué tal, Bruno? ¿Bien? ¿Te gustan los coches? Sí Y si no ya Tu padre te lleva Para que te gusten Claro Sí le gustan, sí Bueno ¿Que nos sigues desde Barcelona? Sí, soy seguido Ya, seguido de la página ¿Hace tiempo ya? Bueno, yo creo que Desde que empecé Se va a colgar vídeos En Facebook Sí Son larguillos, ¿no? Pero bueno Ah, entretenidos Muy guapos Sí, ¿no? Sí, hombre, sí Muy bonito Cumpliendo el dicho Nosotros El que nos dice que nos ve Pues sale en el siguiente vídeo Pues aquí estás tú Es verdad, es verdad Que me decía Que eres de Barcelona Pero que eres de aquí Soy de aquí Pero llevo muchos años Ya viviendo en Barcelona Y cada vez que puedo Vengo ahí Siempre que puedes Vienes aquí a verlo, ¿no? Siempre Ahora aprovecho que son vacaciones Y echamos ya aquí todo el mes Ajá Bueno, oye, perfecto, ¿no? Y así aprovechando que Y cómo He aprovechado que he visto a Fonboni Y me ha firmado unos coches Que tengo de Escalestri Ah Soy aficionado al Eslot Ah, ¿sí? Sí, y me los ha firmado Y los llevo aquí Y ahora solo me falta ver Si Senra me firma también uno Y ya Pues sí, hombre, seguro que sí Seguro que sí Ya echamos el fin de semana Y ya vas a contento, ¿no? Sí, tanto ¿Mañana vas a ver la subida? Sí, bajaremos Con el chaval, ¿no? Sí, bajaremos abajo A la carretera Y echaremos por ahí todo el día ¿Tú ya la veías aquí entonces Hace años? Sí, yo, claro Yo tengo Voy a hacer 43 Imagínate 47 ediciones Yo me acuerdo hasta de la carretera antigua Sí, claro Ah, claro, claro Porque esta subida Lo que es la parte esta rápida En las primeras ediciones No se utilizaba Esta fue una carretera Que se hizo después Primero era todo Pues como era la parte de abajo Que no lo hemos comentado Pero esta subida Esta va a ser la edición La edición 47 La 23 Que es el Campeonato de España Y eso hace que sea La subida tercera En toda la historia Que ha sido más bien Discutable El Campeonato de España La primera es el Fito Con 45 ediciones La segunda Heyskibel Con 30 Que se vive ya Desde el año 2000 No se hace El Campeonato de España Y la tercera es Chantada Con 23 Por delante de Ubrique Con 22 Ahí están Las subidas Con más Que se la acercó Después de Ubrique No celebrarse Dos ediciones Se la acercó algo ¿No? Un poquito Y como Chantada Ha estado saltando más Estos últimos años Porque Chantada Tuve una continuidad En los años 80 70-80 Pero luego Estuvo años que no Fue puntual Lo volvió un par de años Luego volvió a dejarlo Y ahora pues Está cogiendo otra vez Esa continuidad Que tuvo en sus tiempos Y que hace que sea Una de las citas más clásicas Digo la tercera ahora mismo Que más bien ha sido puntual Lo que ha puesto España De montaña Pues muy bien Pues muy bien Bueno Nos tenéis que perdonar Si suena algo mal El sonido Es que hace un poquito De viento Y aquí la camarina El viento Le afecta bastante Entonces no se puede hacer Otra cosa O les meto la cámara aquí Por la cara así O no se puede Entonces hay rachas Esperemos que no llueva Está ahí la cosa así así No, yo creo que no Pero bueno Eso dice Pero seguro que lo pasáis mejor Aquí con el tiempo Que en Ubrique Que ya os he visto Que sufríais Sí, sí, sí Este sobre todo Pero tú lo veis ideal O sea yo no me quejo Sí, no, no La verdad que sí Cuando hace mucho calor Porque más se quejas Se queja de todo Pero dale de comer Que se está quejando Claro, ves Aquí ya aseguramos Que el patrocinador Da patatas Por lo menos Las patatas fritas Ya algo Pillaré Pero bueno Aquí sabes que pasa Aquí tenemos Tenemos un supermercado Ahora de camino A la subida Que siempre nos preparan Gallinos Bocatas Es uno de los patrocinadores Aparte la prueba De gadis Y ahí preparamos Unos bacatas Y ya por lo menos Aseguramos un poco El tirón Ahí ya por lo menos Ya no vamos pasando hambre Sí, sí, sí Pero bueno Pero sí que tengo Tú no sabes Lo que yo he pasado Tú no tienes ni idea Lo que yo he pasado Con este hombre Que no tiene hambre nunca No, si yo lo veo En el vídeo Por eso digo Si me estáis pelando Con el rollo De la comida Si estoy así Es de que no me da de comer Pero bueno Bueno, pues nada Oye Muchas gracias por seguirnos Gracias a vosotros Y a seguir disfrutándolos La labor que hacéis vosotros Que es entretenida Y la verdad que Por allí ves carreras también Supongo, ¿no? Sí, he ido al Alp Alguna vez Sobre todo porque yo Me gusta más montaña Que rallies Y rally Bueno, baja alguna vez Ha ido alguna vez Cuando era Costa Brava Y ahora Costa Brava Y ahora Costa Brava Nosotros iremos Al Costa Brava En, ¿qué? En noviembre es, ¿no? En noviembre este año En noviembre Y Alp Estuvimos un montón de años Ahora no se hace Para el Nacional Pero estuvimos como, ¿qué? Cinco años Sí, las últimas cinco salidas Sí, porque me acuerdo Que era antes de esta O sea, normalmente Siempre coincidía Antes de Chantada Sí, en julio Sí, sí Y hacía Y ahí también se pasaba calor Sí También, también se pasaba calor Pero bueno Pues nada, oye Muchas gracias por todo Pues encantado de conocerte Y nada, seguir disfrutando De los vídeos de la camarina Gracias a vosotros Que sois cojonudos Venga, Bruno Adiós, ¿eh? Venga ¿Y ese es tu amigo, no? Sí ¿Cómo te llamas tú? Dilan Dilan Adiós, Dilan Adiós, Bruno Venga, hasta luego Hasta luego Acabo de pillar a uno aquí Que el otro día En el rally de Zamodio Se me escapó Pero estaba por allí Y que tenemos ganas de verlo Pues aquí Por el Campeonato de España De Bueno, en este caso De 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 históricos igual, ¿no? Monchu, ¿qué tal? Bien Pues aquí andamos A dar una vuelta A ver un poco La subida Chantada Aquí ya has venido Unas cuantas veces, ¿no? Pues sí Ya corría aquí Unas doce o catorce veces Y bueno Vine a verlo un poco Porque tenemos aquí Algún coche cliente Que nos Lo mantenemos nosotros Y tal Y aprovechamos Va a pasar el fin de semana Ya, bueno Esperemos que no sea pasado por agua No sé Lo veo bastante fastidiado Porque está A ver, a ver Está a punto A ver cómo lo tenemos A ver si aguanta Oye, y eso que yo tenía Ganas de ver contigo Porque el otro día Te encontramos en Zamodio Y hay algo ¿Y hay algo Para participar en históricos O qué? A ver Bueno, estamos mirando Es una De momento Nada Porque estamos Valorando la posibilidad De buscar un coche Y tal Para hacer algún rally de históricos Pero estamos todavía muy bien ¿Qué tipo de coche? ¿BMW? No, un BMW O algo parecido Sí De ese estilo Coche de esa época Antuación trasera Por supuesto Y algo parecido a eso Entonces estamos buscando Bueno, a ver si A ver si se concreta Porque hace unos años Telefon Cueva También andaba buscando Bueno, a ver si sale Y de momento No sabemos nada de él No sé si Bueno, Tele lo tiene Prácticamente acabado Sí Hablaba de salir en Pravia Pero no sé si de la tiempo Bueno, pues nada Mira Una noticia que no sabíamos Es buena cosa Buena cosa Sí, lo tienen listo Ya está pintado ¿En el BMW, no? Sí, en el M3 ¿En el M3? Bueno, pues oye Ese está bien Si no tiene problemas Van a probarlo esta semana Y quiere salir en Pravia Ah, perfecto Entonces, bueno Hay que sacar BMWs por ahí Y tú, Pravia es en octubre Es en septiembre ¿Y te da tiempo para septiembre? ¿O ya estás pensando Más el año que viene? Sí, tiempo sí me da No, tiempo sí da Si sale algo De lo que estamos mirando Sí O sea que también Podría salir ahí en Pravia Bueno, bueno Pues nada Oye, estaría bien, ¿no? ¿Tú eres? Yo soy ¿Quién? Secades 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 Piloto oficial De toda la vida De mucha gente ¿Sí? El cubano El cubano El cubano Viesca Secades Viesca Secades Viesca Con la copa Ibiza Hicimos la Ibiza dos años Después hicimos la Marbella Del Campeonato España de Tierra Otros dos años Luego con Ibiza Y luego con una X Otros tres años O sea, como Moncho Toda la vida en las carreras, ¿no? Toda la vida Toda la vida, ¿no? Lo tengo Bueno, bueno Pues nada Oye, pues Encantado de que vuelvas a... ¿Eh? Bueno, pues en ellos estamos A ver, ¿eh? Nos veremos ¿Vale? Vale Venga, ahí Y lo pillé, lo pillé Venga, hasta luego A disfrutar el fin de semana Hasta luego Venga, vamos Venga Estamos ya preparados para ir a cenar Como podéis apreciar Bueno, Dani sigue igual Aquí es un hombre caliente Temperatura ideal para mí Está perfecto Está fresquillo, ¿eh? Está fresquillo Yo he tenido que poner ya de largo Y abrigarme un poco Porque si no me va a quedar tieso Eh... Estábamos mirando aquí los coches Y... Vemos Porque antes no lo vimos Que falta el número 20 Sí, que sería la Osela 1000 De César Rodríguez Es una lástima si no ha venido Porque teníamos muchas ganas De ver esa Osela aquí en acción Pero bueno, vamos a ver Si luego como salga listo autorizados Sí A lo mejor verifica luego Mañana por la mañana Algún problema o algo O si no, simplemente es que ya no vino Y no participa Claro, porque la lista todavía No está publicada La lista de autorizados Entonces, bueno Puede darse la circunstancia A esto, ¿no? Así que... A ver A ver Si lo tenemos o no Aquel que está por ahí es Joan, ¿no? Sí Claro Que viene aquí Míralo De observador Míralo Si al final va a salir en la camarina Sin darse cuenta Hola Ahí lo tenemos Aquí está el número 17 Que es Jiménez Aquí es el 15 Que es Lolo Avilés Y el que nos falta Aquí en carrozados Es el 16 Que es Janssen Humberto Janssen El Porsche Que es una baja sensible Muy importante Porque ahora aquí el duelo En la categoría 1 La de carrozados Era Fon Bonaco Con Lamborghini Contra Janssen Con el Porsche Pero al parecer No han podido terminar el coche Tenían algún problema Y a última hora Pues tenía incluso hotel Cogido aquí Nos han comentado Pero no han podido venir Es una auténtica lástima Porque era un duelo Que nos apetecía muchísimo ver Pero bueno Pues nada Un saludo aquí a Humberto Y nada A arreglar esos problemas Con el coche Y lo veremos en la siguiente Espero En Bolulla En septiembre Bueno Pues nada Así está el tema Y nosotros Iremos ya a cenar Vamos a cogerle Una chaqueta al chaval Porque ya está fresquillo Aunque es un machote Y nunca quiere Y dice No tengo frío nunca Y tal Pues hoy Como que sí Como que no sobra para nada Así que vamos a cogerla Vamos ahí Con el coche de Javi Villa Y ala Y vamos a cenar Dani Antes de ir a cenar Vamos a hacer una pausa No para publicidad No No Vamos a hacer una pausa Porque antes al principio del vídeo Hablábamos con Oscar Descubiría Pontevedra Pontevedra Y ahora ya tiene aquí A todo el equipo Fijaros Mira, mira, mira Aquí está Faltan dos Bueno Dice que faltan dos Mira Ahí está Aquí está Bueno a ver Tú eres David Ya sé que eres Oscar Este es el presi El presidente Florentino Leiro Florentino Rubén Rubén Mourillo Y Mourillo Jesús Mourinho 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 como el Mourinho como el entrenador Ah, como el entrenador Bueno Y aquí ayudando todos, ¿no? Aquí faltan Sí, vamos a echar una mano A colaborar En la zona de parque de asistencias A colaborar Y esto vaya para adelante todo Y darle calla al motor Que es lo que hay Hay que echar una mano ¿Veis todos la camarina? ¿Veis todos la camarina o qué? Sí Sí Sí, sí ¿Os gusta? Todo el equipo este Rally, subidas, lo que haya Todo, ¿no? Todo, todo, todo Llevamos muchos años colaborando Con la escudiría chantada Igual que ellos Colabora con nosotros Porque hasta este año El año pasado con esto No se pudo hacer pruebas Este año al final tampoco Pero nosotros también hacemos ¿Qué hacéis vosotros? Montaña Subida a Ciudad de Pontevedra Subida a Ciudad de Pontevedra Y estos años se quedaron así Por este problema que está Por el tema del COVID, ¿eh? Y bueno, a ver Si se puede reanudar Ya veremos O sea, el año pasado no la hiciste ya, ¿no? No Y este año tampoco Este año tampoco Porque ¿cuándo es? ¿Cuándo se celebra habitualmente? Se hacía el fin de semana anterior El 17-18 Ah, justo antes de... Antes del 25 Sí Siempre coincidíamos ahí Él venía a ayudarnos a nosotros Pero veníamos... Así es como hay que hacer las cosas, ¿no? Ayudarse entre todos Exacto, las escuderías Compartimos trabajo Ellos vienen gallatas en una mano Y nosotros venimos aquí Entonces hay que quitarse en la mano unos a otros La verdad que... Es una familia Sí, sí, sí Es una familia Pues muy bien Esto es como una familia El trabajo que hacemos aquí es complicado Porque el parque no lo quiere hacer mucha gente ¿Quiere ver la acción, no? Bueno, sí Es un poco... Sí, el parque de salida, de asistencia Nadie lo quiere hacer Porque es un trabajo, oye Que tiene sus partes y sus... Entonces, oye Te protestan más que otra cosa Sí Y luego, claro Tú lo único que haces es lo que te dicen Con los números y con todo Y que los coches tienen que estar allí ¿Qué pasa? Que ellos... Claro, a ver Es libre protestar Y luego lo hacen Pero bueno, bien Pero bueno, bien Cosa pura Hasta el final de la asistencia Luego llegan tarde Estas cosas, ¿no? Ahí siempre hay su polémia Y su tensión en esa zona, ¿no? Claro, a ver Nosotros... Minuto que falta Minuto que falta Porque le dicen... Ah, porque no me avisó Porque no es que no es que no es que... Pues que se lea el reglamento Pues que eso está el reglamento Sí, sí Hay que estar diez minutos antes a... Hay que hacerle el reglamento en camarina Que como no quieren leer Así que lo vean en camarina Ya Pero aún haciéndolo de todas las maneras... Ya, ya... Yo creo que tampoco no lo leen Muy poca gente Muy poca, muy poca No hace mucho Bueno... A ver... Bueno, pues nada... Vamos a... Que no tengáis muchas polémicas No hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez Esperemos que salga bien la cosa A ver... En el medio de todo este deporte Como en cualquier otro Tienes que estar Porque es un mundillo que te gusta Y... Y además él lleva treinta años Y lo disfrutas Y... 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 Y todavía tienes moral, ¿no? Después de treinta años Bueno... Bueno... Por presalida os veremos Porque... Igual ya una poquita menos ya Porque... A ver... Hay cosas que no te gustan Y... Y se intenta hacer en todo este tiempo Cosas diferentes Pero bueno... A ver... Venga el gallego Intentamos muchas veces Hacer cosas diferentes Pero... Los que mandan... Ya... No están muy abiertos En el... Bueno... Hay que ir aguantando A ver cómo llega Hay que seguir luchando, ¿no? Sí... Exacto Bueno, pues... ¿Ya cenasteis, no? No... Vamos todos a ello Vamos todos a ello Un saludo a camarilla Es siempre un problema Un saludo, ¿eh? Un saludo Un saludo Que es el presidente de aquí Que es el que... Estamos esperando Que nos tiene que venir ahora A traer los chalecos y todo Bueno, pues oye... Pues lo dicho, ¿eh? Gracias por vernos ¿Quieres ir viendo los vídeos de la camarilla? Ahora lo hacemos Este... Este sobre todo Este lo van a ver Vamos, fijo Enfoca al parque Enfoca al parque ahí también Sí, sí, no, ya No, ya está Ahí está Jaivilla Sí, ya estuvimos grabando Ya estuvimos grabando ahí Ya lo veréis Ya lo veréis Un saludo a camarilla Venga, hasta luego Sí, claro En Galicia es camarilla, claro Claro, yo le llamo camarilla Claro Ahí estamos Venga, gracias Un saludo Hasta luego Venga, gracias Gracias, chavales Ya estamos Cenando A ver si me puede ver La cara de felicidad que tengo Y en Galicia pues Hay que comer sí o sí Pulpiño Ya casi no queda Queda menos ya, ¿eh? Pulpiño, pulpiño Que está además Muy rico, ¿eh? Aquí sí, Dani Está buenísimo Así que nada Mañana Mañana más Salvo que surja alguna otra grabación De la camarilla Después de la cena Pero vamos, en principio Yo creo que ponemos ya el punto y final De la jornada de hoy En teoría sí Ya sabéis que como esto es improvisado Sobre la marcha Pues... Estaba viendo yo el tiempo ahí Buah No sé yo No tenga sin urladín Está fresquillo, ¿eh? Está fresquillo Y bueno, a ver En el momento no llueve Pero está la cosa así Yo creo que es El peor tiempo que hemos tenido Enchantado Las veces que hemos tenido De aquí, cador siempre Así que nada Bueno Hasta la que nos enfrió el pulpo Venga Mañana más Adiós Buenos días Estamos ya preparados Dani para la guerra ¿Eh? Ya, sábado por la mañana Listos ya para ir hacia el trabo Y antes de salir Pues nada, comentar Que aunque tenemos ahí el hueco Del número 20 De la obsela De César Rodríguez Ahí está Pues al final sí llegó a ir A verificar a última hora Y entonces será de los que tomen la salida Están en la lista de autorizados Los que sí que no están Son los tres andaluces Que estaban apuntados Tanto Jansens Como los dos CEMES El CEME Plus De Cristóbal García Y el CEME De Juan Carlos Cabezas Y aunque está fresquillo Ahora por la mañana Yo voy así desabrigado El cielo está azul Y bueno, en principio se prevé buen día Y que hará calor Sí, sí, sí Seguramente Ya sabes, cuando sale el sol Aprieta de firme A medida que vaya calentando Pues nada Nosotros nos vamos ya para el tramo Y a buscar curvas A poner la publicidad Y bien desayunado Hoy estoy bien desayunado Mañana ya me han dado la mala noticia De que no voy a poder desayunar Porque a las ocho Empieza los desayunos Y nosotros Tenemos que irnos antes Así que nada Así que ala Nos vamos Vamos que nos vamos Aquí vemos que van llegando Mira Javi Aquí llega Javi Nosotros ya hemos puesto la publi Y todo esto Ya hemos situado esa publicidad En las curvas correspondientes Exactamente Y aquí los coches vienen Del parque cerrado Que está en el pueblo Hacen el recorrido A la inversa bajando Para llegar a la asistencia Que está aquí en el río Vale Tenemos el tiempo así Hace sol a veces Cuando hay nube no Bueno es amenaza Por eso hemos cogido aquí el paraguas Al tiempo norteño Estamos acostumbrados A esto de que cambia Y tan pronto es primavera Como verano Como otoño Como casi invierno Bueno a ver si aguanta Y pasaba Javi Y ahora estamos con Joseba Que son los dos Digamos grandes protagonistas Y grandes candidatos A la victoria aquí ¿No? ¿Qué tal Joseba? Buenos días Buenos días Preparado ya ¿no? Sí Estamos preparados Bueno pues nada De momento A ver Queríamos ver de cerca La nueva noda Que en High Skiven La vimos pasar Muy rápido por cierto Sí sí Pasó muy rápido Y la vimos salir Que fue lo que más me impresionó A mí lo que acelera esto Sí Pero de cerca De cerca no la habíamos visto todavía Claro pues Bueno es igual Al final Es como la otra Lo que pasa es que tiene un motor turbo Las medidas más o menos son iguales Y bueno Adaptándonos a Al potro salvaje ¿De peso como está? Pesan parecido Vamos sobrados Veinte kilos por encima Así pero ¿Y eso cuánto es en kilos? No sé si son Quinientos ochenta y algo Al final son chelis de carbono Pesa Pesa mucho No En peso tampoco Es catiman Porque al final Es quitar seguridad Y en principio Pero vamos que el peso mínimo Hay margen Si quisieras bajar todavía Sí Lo que pasa es que también De donde quitar Al final No hay mucho sitio Donde quitar Y tampoco A ver Hay potencia Hay No vamos a Por tres kilos o cuatro kilos No vamos a Volvernos muy locos Por aquí la potencia Es el turbo Claro Dependéis del soplado Que le deis ¿No? Sí A ver Es un motor En principio Con brida Está más limitado Sin brida Corre muchísimo Pero bueno Yo no lo he llegado A probar sin brida Tampoco Y bueno Pues es otra manera De llevar El coche Es en vez de Esa estirada bonita Del V8 Pues esto Solo corre abajo Arriba ya se mantiene ahí Y a ver O sea que aquí digamos El fuerte tuyo Es esta parte de abajo Claramente ¿No? Sí Lo que pasa que No sé hasta qué punto Poder acelerar y controlarlo ¿No? Porque ahora Eso es Es estrecho Tampoco es fácil Controlarlo Eso es Y lo que pasa que Me siento bien dentro Y estoy contento Porque al final Aunque los tiempos salgan O no salgan El de estar a gusto En el coche Y poder dormir por la noche Pues también es Es importante Hablando de tiempos Hay dos referencias interesantes La chuleta Mira la chuleta Tu mejor tiempo Aquí Que es con la 1100 Turbo Cuando la estrenaste aquí Eso es Estrenamos aquí La estrenaste ganando además Con 1.45.526 Estarás por ahí ¿Cómo lo ves? No tengo ni idea La verdad que No tengo ni idea Aquel día del Turbo Sí que recuerdo Cuando salí en el puente Y dije Madre mía Que me he comprado Aquella sensación De esa marqueta Era una pasada Cómo corría Y lo bien que iba Es que de hecho No has bajado los tiempos Todavía con esta Ni con la 3000 Tampoco No has bajado los tiempos De aquella ¿No? O sea que Sí Este barquete va muy bien El tema es lo de siempre ¿No? Que la fiabilidad Claro Ahora sí que el antiguo El dueño nuevo Ha metido dinero Y ha hecho cosas mejor Pero claro Es lo de siempre ¿No? Es dinero Y dinero Y dinero Y al final también te quemas ¿Qué será la tiene aquí? Jacobo Senín Sí Eso es Y pensamos que iba a venir a correr Al final no ha venido Pero hubiera sido interesante ver también Sí Porque debe tener ahora como 50 o 60 caballos más Ajá Y ya que yo era una máquina Imagínate ahora Bueno también depende del piloto No es solo la máquina Hay que tener Sí Y luego a veces os asignáis mucho con los caballos Y a veces tener más caballos No es garantía de mejores tiempos ¿Eh? Ya sabes que luego hay que controlarlo No No Pero es curioso que Tres barquetas diferentes Con tres motores totalmente diferentes Y salgan los tiempos más o menos iguales Sí Es algo curioso Sí De hecho mira aquí el récord Está con una norma 3 litros Solo tiene Andrés Villaniño El 2017 1.44.6 Son las nueve décimas Un segundo ¿no? Sí Un pelín menos de un segundo Sí Del que hiciste tú con la 1100 Turbo O sea que bueno Vamos a ver con esta Sí Me dijeron que hasta el cruce Lo dijo un chico También de los de la libreta Que hasta el cruce Íbamos Javi y yo Delante del récord Sí Pero arriba 3.000 estira más arriba Arriba es donde nos metió Creo que dos segundos Nos metió en la parte rápida Claro porque velocidad punta ¿Tienes tu referencia De cuánto llegasteis aquí una otra vez? Pues fíjate Nosotros Que Javi ni se lo creía Hasta que no lo vio Nunca hemos tenido Nunca ¿Eh? Desde los CMs Nunca hemos tenido Ni telemetría Ni velocidades Ni nada Ningún dato Los datos que tenemos Son arcaicos ¿no? Pero es el típico radar De Heyskivel O el típico vuestro Que os pusisteis ahí Y tal Estoy a acuerdo Cuanto había dado 4 o 206 O verlo de la camarina De decir Mira ha pasado Que no era ese No era el punto De velocidad máxima Máxima Era un poco Era un poco menos Ya entrado en la curva Pero somos tradicionales Seguramente estemos confundidos En cuanto a eso Pero de momento Preferimos ir con corazón Y sentimiento Y no tan Pero bueno Andarán 220 o así Yo creo Arriba Hay mucha cuesta Yo que te iba a preguntar Por la velocidad punta En la paguada Ahí en Heyskivel Sí, 218 218 Eso es más rápido Y con la V8 228 10 por hora más Un poco de bajada Que hay además 10 por hora más Con la V8 Que con esta Buena tela Tirándote igual al final Más o menos Sí, sí, sí Bueno pues Vamos a verla un poco ¿No? A ver Mira que guapa Con los colores oficiales De Joseba Ya Está patentado Ya Mira que guapo Voy a meterme dentro Como si fuera yo El piloto Ya, mira Ay Así se dará mucho Aquí el equipo Saludamos al equipo Tú eres Argoiz Argoiz Bendica Bendica Y a ti ya tengo A ver ¿Está? Y una duda Si lloviera Que está la cosa Como está En eso estábamos hablando Que está la cosa dubosa Pues igual Se queda ahí ¿Dónde está? A sufrir Si llueve Porque claro Hay la patada Que tiene esta en agua En agua En agua tiene que ser complicado Llevar Pero bueno Oye Pues habrá que aprender algún día Claro Lo bueno es que otros años Tenemos la presión del campeonato Y este año no Y ahora no Entonces Pues jugamos con esa ventaja Yo la verdad es que Ya te he visto de lado con esta O sea Yo te he visto una toma En High Skivel Una cruzada Pero tú también Te vengo un par de ellas Ahí en una subida Que hicimos en Guriozo La Magdalena Encantable Un par de cruzadas De tipo Grupo B De las buenas No sé hasta qué punto aguanta No sé por si la aponges Pero mucho más no creo Por si acaso uno lo pruebe Aquí está poco estrecho Para cruzarse Pues nada Que vaya bien Gracias a vosotros Venga Y que vaya bien Venga Nos refoco a la máquina Pues Ahí estamos viendo Los coches Que bajan De la parte de arriba Donde está el parque cerrado Y ahí están yendo Hacia la asistencia Activamente Un saludo para la Gamerina ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo lo ves? Cuéntame Bueno Una subida complicada Pero bueno Es la primera vez ¿Es la primera vez? Aquí sí ¿Dónde eres tú? Lorenz ¿Lorenz? Es la primera vez aquí A ver cómo se da A ver Estás en el gallego ¿No? Sí Pues nada Oye a disfrutarla Lo que se pueda Igualmente Venga Suerte Hasta luego Estamos ya pues nada A punto de irnos al tramo Para grabar la primera manga Ya para los prioritarios Exacto Que empiezan a las once y media Son las once y cinco Que tienen ahora esas mangas ellos ¿Eh? Y hemos encontrado por fin Tendríamos ganas ya de verla Aquí a la sola La Osela PA21JRB1000 De César Rodríguez Aquí está Que no la habíamos visto todavía Él ya la estrenó este año En una carrera en Portugal Lo hice muy bien Estuvo luchando por la victoria Quedó nada A centésimas ahí de ganar Lo de lo absoluto Y es una bajeta Porque es muy interesante Porque nosotros la vimos Hace muchos años En Falperra Con Cristian Merli La llevó de un europeo Y hacía tiempos cercanos A las tres litros Porque lo que tienen Estas marquetas Al ser la cilindrada de mil Por la clase de cilindrada El peso mínimo es muy bajo Está por debajo de los 400 kilos Andará por 390 Pero esto no es turbo, ¿no? No, no, es atmosférico Pero al ser clase mil centímetros cúbicos Pues el peso que se les permite Es muy bajito Por debajo de 400 O sea, ha tenido 390 Perdona que saludamos a Moncho Y a Bies A disfrutar, ¿eh? Eso es, aunque la potencia Estará en torno a los 200 caballos Claro, estamos hablando De un peso muy bajo Y la relación peso-potencia Es muy buena, ¿no? Son muy ágiles Y se hacen Aquí en este recorrido Pues tengo mucha curiosidad Por ver qué tiempos puede ser excesa Que comentábamos ayer Por ejemplo con Adrián Que están aquí Con el Silver F10 Tiene unos 50 Vamos a ver Ah, los coches del regional Del Trofeo Chantada Mejor dicho Sí, hay de todo Hay de todo Hay de todo Sí, están pasando Estos también son de Campeonato España También un poco de todo Son los carrozados de categoría 1 Para las asistencias Ahí, por ejemplo, mira Estos están todos en categoría 1 Sí Sí, como decíamos ayer Que los números por encima del 100 Son los del Trofeo Chantada Ese no corre Este es de Campeonato España 46 Y este también Campeonato España 47 Bueno, entonces Y pasaban ahí los BMW Y son de dos pilotos portugueses Que tenemos aquí Le dan carácter internacional A la prueba también Que lo que no tenemos es a César Porque no Él como no sale la manga de prioritarios Pues todavía no llegó Llega más tarde Entonces a ver si lo vemos Luego al acabar o mañana Y bueno, mientras tanto Nosotros probamos Con ver el coche Y aquí pues Sí, vamos a ver el coche Ahí estamos volviendo Está Biplaza Exacto Lo tenemos Y aquí tenemos aquí A la gente de la asistencia ¿Tú eres? Gasolinas ¿Tú eres? Gasolinas Sí, señor Que mote más racing, ¿no? ¿Y tú? Javi ¿Y tú, Javi? Bueno, ¿a qué nos contáis del coche? ¿Eh? Unosela, motor de moto Y un poco más ¿Y qué va? Pero hay mucho más que Que va bien Que pesa muy poquito, ¿no? A este rato estamos de peso Pesa 400 kilos 400 kilos Podría pesar Mucho menos Pero ahí no llega Espera que esto suena Cualquiera graba con este sonido ¿Y cuántas carreras? Aparte de la de Portugal ¿Alguna más? Dos carreras hemos hecho Es la tercera O sea, la de Portugal Y luego Dos en Portugal Ah, los dos en Portugal Sí Dos en Portugal Y esta La tercera vez que sale De momento el coche bien, fiable Sin problema Bien, alguna cosilla Que vas aprendiendo Sobre la marcha Y pues nada más ¿El piloto está contento? Por si no podemos hablar con él Bastante, bastante ¿Sí, no? Bastante, sí Bueno ¿Y las gemelas también? ¿Cómo? Las gemelas Las gemelas también Sí, 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 también Luego las verás A ver si las vemos Sí, a ver si las vemos Bueno, pues nada Oye Que no tengáis que currar mucho Y a disfrutar la carrera Que vaya bien ¿Vale? Venga, gracias Hasta luego Ahí estamos viendo La zona de salida En aquella curva Sando me voy a poner yo luego Ahora voy a grabar Un poco más arriba Y aquí Dani Vemos a Vamos a ver ahora mismo Esto es la sorpresa De la camarina Sí A un piloto Asturiano Sí Que participó ya En esta subida chantada Ya lo vimos con una X Pero ahora tiene una montura Bastante superior Sí, sí Fíjate Bueno, espera Espera Sí Mejor así Mira 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 lo que lleva aquí Mira lo que lleva aquí Borja Buenas Gonzalo ¿Qué tal Borja? Bien, bien Muy bien ¿Que vas aquí con el doble cero? El doble cero, sí Con tu padre, ¿no? Con mi padre, sí Vamos los dos aquí Iremos turnándonos Para subir después de cada De cada manga Para ir a buscar los coches arriba Y bueno Una experiencia diferente, ¿no? Sí, sí Diferente, sí Coche cero Ya sabemos tan importante Las labores del cero Del doble cero Para ver que está todo por ahí En orden, ¿no? Está todo bien Y eso, exacto Sí, sí Pues nada Oye, pues a disfrutar De esta labor de doble cero Y que salga todo bien Vale Perfecto, gracias Lo malo va a ser volver luego a la X Sí, sí No, sí Va a ser Aquí vas más cómodo además Sí, vas más cómodo Sí, vas más cómodo Sí, vas más cómodo Sí, sí, sí Por lo menos calor y eso Vas ahí como un señor Sí, sí Bueno, gracias Borja Vaya bien Hasta luego Y por ahí vemos Alfonso El organizador de Sí Alfonso, sí Alfonso ¿Eh? Ahí está Ya supongo que no Con los nervios propios Con los nervios ¿De todo este listo para empezar? Sí, sí, sí ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué? Ya te veo, este lo vi ayer Sí Este no Ya, señor ¿Qué? Todo preparado, ¿no? Ya, hombre Intentamos que salga A ver que arrancamos Porque esto El virus parece que nos lo deja Un medio atontado Ahora todos Bueno, bueno A ver si aguanta A ver, queremos A ver si aguanta aquello, ¿no? Tenemos ahí unas nubes Antes empecemos Antes acabamos Venga Venga Bueno, estos momentos Siempre complicados, ¿no? Porque quieres que salga Todo lógicamente bien Mirar a ver si te falta algo Imagino que estarás Con las mil cosas en la cabeza, ¿no? Que todo esté organizado Y bueno Vamos a ahora mismo ya Pues quedan ya 15, 20 minutos para arrancar Así que Muy bien Esperemos que se arranque en punto Que la lluvia no respete Que se está poniendo Bastante amenazador, ¿eh? El cielo Sí, no, no No tiene buena pinta, ¿eh? Que bueno Vamos a ver No tiene buena pinta Aquí en la salida Mira las chicas de la salida ¿Qué tal? ¿Tú canaria también? No, no, no Yo soy gallega ¿Tú gallega? De toda la vida ¿Eh? De toda la vida Bueno, pues nada Una canaria y una gallega Aquí en el cuadrito Este cuadrito está hecho Ya como para esto, ¿no? Cuando hicieron la carretera Ya lo debieron hacer Como para esto Bueno, todo bien Otro preparado Con buenas vistas Ahí con el río Y tal Pues nada Que se dé bien la cosa ¿Vale? Estoy ahora con Con mi tocayo Con el que ya coincidimos En alguna carrera Aquí el gallego Con Miguel ¿Qué tal Miguel? Buenos días ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo bien? Vienes acompañado de tu hijo ¿No? Exactamente Tomás Mi hijo mayor ¿Qué tal Tomás? Bien ¿Ya metiendo el automovilismo Tu padre ya tal? Sí, lleva unos cuantos años Haciendo fotos Seguridad Tanto sanitaria Aquí bien arriba Y tal Y ha pasado un día Aquí sin problema Y disfrutar un poco Yo creo que un poco También incluso A ver mejor Incluso de la esencia Del pasado ¿No? Porque bueno Veo que hay fórmulas Y barquetas ahí Sí Del trofeo echantada Sí Tanto del trofeo echantada Como incluso Hasta las que van delante La ola y compañía Que bueno Ya se empezan un poquito En tiempos de barquetas Aquí Así Sí El nacional Que hubo momentos Que no permitían Ese tipo de vehículos ¿No? Sí Y ahora pues vuelven Y tenemos un plantel Muy bueno Hay un montón de ellos Curiosamente Hay menos carrozados Del campeonato de España Hay menos carrozados Así que nada Es un día es agradable Porque aquí como pegue fuerte No hay donde meterse Sí, sí Lo que pasa es que Estábamos quedando un poco Esa nube negra que hay ahí ¿No? Por eso ando con paraguas No vaya a ser Pero bueno Pues nada Oye Tomás A disfrutar aquí con tu padre Y a pasarlo bien Nos vemos luego Nos vemos Saludos a Daniel Venga Está por ahí en la salida Venga Hasta luego Hasta luego Ahí estáis viendo El río Miño Hay gente que ve La subida desde ahí Desde esas lanchitas Yo me voy a situar ahí Para grabar esa curva Y aquí pues me he encontrado Con José Luis El padre de Gonzalo Cabañas Que queremos preguntarle Cómo se vive Cómo vive un padre Esperando la salida del hijo ¿No? Con muchos nervios Antes era un entrenamiento Pero con muchos nervios Sí, ¿no? Todas las carreras Muchos nervios Pero en fin A ver si esta vez Ya deja de tener mala suerte Sí, porque ya te ha dado Unos sustos, ¿no? En Canarias Un susto gordo Sí, luego la rotura De Ubrique Sí, pero bueno A ver este día A ver qué tal sale Este fin de semana A ver qué tal Seguro que sí Bueno, nada Está animado Gonzalo Sí, sí Gonzalo está súper animado También de cabeza O sea que Bueno, eso es lo más importante La cabeza, ¿no? Efectivamente Muy bien Bueno, José Luis Pues nada Estamos aquí al lado Yo ahí Y tú aquí Venga Hasta luego Bueno, mientras esperamos Aquí el inicio Que por desgracia Y como de costumbre Pues vamos a empezar tarde Vamos a empezar a las 12 Teóricamente empezábamos A las 11 y media Pero bueno Cosas que pasan Mientras estamos aquí En presalida Con Tony Arrufat Que es la primera vez Que vienes aquí Tony, ¿no? La primera vez En todas partes Me desembolulla Aquí hice dos entrenos Pero bueno A ver Cómo va aquí Yo y el coche ¿Y qué te ha parecido Lo que viste de momento En los reconocimientos? Muy, muy rápido Todo el rato Muy rápido No, no paras En ninguna parte No paras Hasta arriba Pero bueno A ver cómo se da La subida Pues nada Oye, hay que agarrarse fuerte En la zona esa Después del cruce Hay que agarrarse el volante A ver si te vas Con la fuerza en el siguiente Vas a salir del coche Porque Fierta que hay puertas Pues ciérrala bien Que a veces Estas puertas Son un poco traicioneras Sí, sí Este Tiene un buen cierre Las verquetas ya veremos Le va a salir el casco Cuando le llevan atado Muy bien Tony Venga Pues que haya suerte Vaya bien Vamos aquí A ver Que están conspirando estos Que los veo aquí Muy conspiradores Uno de cada marca Eso está bien Que hay aquí De cada madre De cada madre De cada madre Y de cada marca ¿Eh? Tenemos aquí Un Tálex Como tiene que ser Como tiene que ser Un Silver Y un BRC ¿Eh? Aunque es de otra categoría Pero tres marcas diferentes A ver de todo un poco ¿No? ¿Qué? ¿Cómo lo veis? A ver Gari Cuéntame ¿Qué te voy a contar? Hasta que no suba la primera Poco tengo para contar yo Aquí tienes un 1.56 Ganas muchas Un 1.56 Con el BRC O sea que tienes que correr Eso o más Vale Bajaremos un segundo Así me gusta Así me gusta Con decisión ¿Eh? Sí señor Eso quería oír yo Nada, nada Tranquilidad Poco a poco Y que no lleva Yo La verdad es que Hay que aguantar Un poco Sí, claro En el 55 En el 55 56 es él Pero el récord Lo tiene Estrada En el 55 8 Hay que correr mucho Mucho, mucho Era con nueva Con nueva Sí Hay diferencia Sí Sí Eso se nota Para este año Ahora venimos todos Con las recauchutadas De Urique Esto como digo yo El libro de excusas Esto viene en la página 17 ¿Eh? Problemas de neumáticos Usados Siempre hay una Porque ayer Comentaba con otro Que lleva Con Adrián Que también es el tema De los tiempos No, pero claro Es que este año Llevamos brida en el turbo Y yo Vale, también Miraste el libro de excusas ¿Eh? Siempre Pues nada Ya veremos luego al final Qué tiempo salen Bueno y hablando De los de ellos Y bueno Y los tuyos Hay que estar ahí Yo también tengo el libro Claro, claro Ah, vale Me pusieron brida Traigo las ruedas usadas De Urique O sea, tú tienes más No me dijeron más No me dijeron más A ver Hay que llegar arriba En esa primera A verlo Y a partir de ahí Tenemos una idea Pero ahora mismo perdimos Pasar meta Y hasta que no tengamos La primera sensación Todavía hay poca Poca información real Con el coche Y con el trabajo Para calcular un tiempo Pues nada Ya hablamos De acabar hoy el día A ver cómo fue la cosa Venga, gracias 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 Esto sí que no lo habíamos visto Bajamos hasta atrás Gracias Se ve aquí A la tripulación del doble cero Hombre, ilustre Ahí está Ahí está Vamos aquí detrás de la nueva de Joseba que tiene un problema en la demanda de entrenamientos libres de los militarios, al parecer con el turbo. ¿Qué pasó Joseba? ¿Qué pasó? ¿Sabes? No lo sé, todavía. Sería el turbo, ¿no? Por la humareda que echaba. Parece, pero no... ni idea. Vamos a abrirlo un poquitín, ¿eh? Si no es nada grave y podéis repararlo, venga. Gracias. Ánimo. Están aquí los mecánicos de Joseba, a ver si dan con el problema. Esperemos que puedan solucionarlo y pueda estar listo, por lo menos, aunque si no es para entrenamientos, para la manga de carrera al final del día. Vamos a ver. Bien. Estamos aquí de anillos sentados. Fijaros lo que tengo detrás. El niño. Y por ahí también va el niño. Por ahí la salida. El niño y el tuyo. La verdad es que las noticias no son nada buenas. Porque han subido los prioritarios en esa manga extra que tienen ellos. Y... El problema es que ir ahora, nada más salir, rompió el turbo. Sí, eso parece. Bueno, estábamos seguros. Sí, parece, ¿no? Sí, parece, ¿no? Yo ahora, desde que bajaban, pues, comentamos un poquito con él. Y... No estaban seguros si iban a abrir, pero, bueno, tenía toda la pinta, ¿eh? Porque, además, la humareda que soltó según salió, pues, era muy de rotura del turbo, ¿eh? Sí. De humo blanco, girando... Porque cuando rompe el motor ya paras automáticamente y siguió... Sí, lo que sigue, claro, es como atmosférico, ¿no? Sin turbo. Sí. Luego se dio una circunstancia curiosa, ¿no? Que no lo habíamos visto, yo creo, en montaña. Yo, por lo menos, no recuerdo bajar marcha atrás. Eh... Iraola bajaba marcha atrás, ¿eh? Ah, bueno, claro, se lo tienen donde dar la vuelta. Claro, claro, sí, sí. Bajaba... Porque, bueno, lo pararon, me imagino, en cuanto pararon la carrera, ya lo avisarían los comisarios y ya pudo pararse. La verdad es que es una... Es una faena. Es una faena para Iraola, por supuesto. Y para los rivales. Yo, justo cuando se dio la noticia, estábamos en salida con Javi Villa, y, o sea, como si hubiera roto él, ¿eh? De enfadado. Vaya faena, vaya... Porque, claro, él quería medirse con Joseba, ¿no? O sea, que perdimos el aliciente todos, empezando por... Sí, además ya... Espectadores y pilotos. Siempre decimos que aquí en la montaña hay ese... Ese buen ambiente, ¿no? Y ese buen rollo, además ellos llevan muy bien. Sí, sí. Y, claro, es una auténtica pena, ¿no? Esperemos, vamos a cruzar los dedos... A ver si pueden reparar. A ver si pueden reparar el turbo. No sé si será posible, pero confiemos en que pueda. Y, bueno, tampoco tengo ni idea en lo que se trata de reparar un turbo. Ahora, bueno, pues tiene ahí un poco de margen y le valdrían las dos de mañana. Uy, incluso mañana, efectivamente. Le valdrían las dos de mañana, si consiguen reparar. Pues sí. Le valdrían las dos carreras de mañana. Así que vamos a ver si hay suerte. Desde luego es una faena, hombre. Es una faena. Que parece que estamos nosotros ya también en Ubrique, en la curva donde estaba Jorge Gonzalo. Bueno, aquí no era donde estaba yo, ¿eh? Porque esto rompió en salida y estaba un poco más arriba. Sí, que fue una más arriba. Aquí no... Así que nada. Bueno, a ver si hay suerte. Y, mientras tanto, pues estamos esperando a que bajen los restos de los preditarios. Y ya empiecen la manga de entrenamientos ya, todos ya. Para que bajen todos. Y ahora, pues en esa manga, pues la voy a grabar desde ahí. Desde esa zona para grabar esto. Y una cosa que siempre decimos a las organizaciones. Sí, efectivamente. A ver, ¿qué es lo que va a salir en Teledeporte? ¿Qué es lo que va a salir? Pues yo si grabo desde aquí, lo que va a salir es ese cartel, ¿no? Ese cartel, ¿dónde tiene que poner la subida achantada? En los dos lados no solo. Claro, claro, en los dos lados. Por lo menos para que salga en la tele y que así no sale. Está el cartel para el otro lado. Bueno, así saldrá dos tomas caga yo desde atrás. Las cagas desde atrás. Pero no todas. La mayoría de la gente que hace desde este lado, por ejemplo, ahí estaban grabando antes unos compañeros. Sí, sí. Y nosotros también. Y entonces al final no sale. Hay que poner la publicidad por los dos lados. Por los dos lados. Eso es. Bueno, pues nada más. Hala. Lo dejamos ahí. Dejo con imágenes del Miño. Ahí lo tenéis. Porque un poco más abajo del Miño. Seguís un poco más allá, un poco más allá, un poco más allá. Hay el afluente del Sil. Es el afluente que llega al Miño y ese es los cañones del Sil. Es una zona preciosa. Es espectacular. Es espectacular. Así que si podéis venir de turisteo por ahí. Haceros un pequeño crucerito por ahí que hay también. Muy guapo. Esta zona. Y el tiempo. Hay el tiempo. Antes tengo que decir que cayeron unas gotas. Sí, sí, sí. Yo estaba ya acongojado. Pero luego es como una nube que luego se fue moviendo, ¿no? Sí, pero ahora llega otra que tampoco tiene buena pinta, ¿eh? Pero son nubes como que vienen un poco. A lo mejor caen dos gotillas y tal. Luego se van. Esperemos que siga así la jornada. Porque encima estamos de temperatura muy bien, ¿eh? Está ideal. Pero el problema es que la cosa se va a ir retrasando. Porque ya empezamos tarde. Media hora tarde, ya. Ya sabes que es una tradición en prácticamente cada subida de campeonato. Es una cosa que hay que mejorar todas las organizaciones. Por favor, hay que empezar la hora. Sí. Oye, fijaros dónde están aquellas casas, ¿eh? Ahí arriba, ¿eh? Ya vistas. Pues nada. Bueno, por eso. Lo trabajo con el Niño, que vaya con buen rollo, macho. Ahí vemos una barquita surcando el río Niño. Voy para aquí, que la veo, que la veo, que la veo, que la veo, que la veo por aquí otra vez. Ahí va. Míralos. ¿Ves? Saludar, hombre. Ahí va. Ahí va. Bueno. Y hay un par de ellos que están esperando. Igual que esperamos nosotros. Sigamos aquí en este puente y de momento todavía no han bajado los prioritarios. O sea que la cosa no es por nada, pero la rapidez brilla por su ausencia. La una menos cuarto. Y solo han subido... ¿Qué? ¿Cuántos? Catorce o así. Bueno, o sea, quince. Y ya que estoy en modo dar palos, voy a decir una cosa. A ver que esta zona es preciosa, preciosa. Es muy guapa. Pero hombre, yo creo... Esto había que decirse al Consello, al Ayuntamiento, no sé cómo lo digáis. Concelio. 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 De chantada. Que a ver, los carteles... Hay que cambiarlos. Cuando llevan 50 o 60 años puestos, que no sé cuántos llevan... Es que no se ve esto, hombre. A ver. Que esto es guapo, pero para que vea a gente, para que lo vea. Si es que esto no se ve un pimiento. Riberias Sacralucense, Concelio de chantada. Parroquia de Sanfis de Asma. Venvidos. Bienvenidos. Pero claro, esto no se ve. Lo veo porque estoy ahí pegado al cartel. Si no, imposible. Bueno. Pues eso, ¿eh? Un pequeño toque al Ayuntamiento. Hombre, gastar unos durillos, que tampoco creo que se va a buscar un cartel. Y quedaría muy bien. Aquí estáis, Dani. Aquí estáis. La bienvenida, que se vea la bienvenida, ¿no? Claro, hombre. Carolina se me resiste, ¿eh? Me cuesta una riña con ella. Mírala, que no quiere salir. Nada, no quiere. Bueno, pues ahí la vemos un poco. Esa es Carolina. Y aquí... ¿Dónde está? Que te pierdo. Aquí esperando. José Carlos, ¿no? A ver si Iraola... A ver. Repara el turbo. Aquí estoy esperando a que sigan subiendo los coches de esta primera de entrenos. Subieron primero los los prioritarios cuando esa rotura de Iraola, de en principio parece que el turbo, no se sabe todavía seguro. Subieron otros pocos prioritarios en lo que es ya la subida para todos. Pero no sube Javi Villa, que tú hay un problema que están intentando solucionar. Tampoco Adrián Rosados, que precisamente haciéndonos su apellido y rozó en una zona y tenía ahí un problema en una rueda, que están también intentando reparar. Y mientras esperamos por el resto de gente no prioritarios en esta primera manga, pues vamos a aprovechar y hablar aquí con esta gente que hace muy bien y está aprovechando para comer. Buen provecho. ¿De dónde sois? ¿Sois todos de aquí, de la zona? De Pontevedra. De Pontevedra. De Pontevedra. Ah, pues mira, hablamos con los de Pontevedra y aquí bajan ahora precisamente el coche cero. Supongo que empezaremos en breve. Que hablamos con gente de Pontevedra, de la escudería de Pontevedra, ayer con el presidente, que andan por aquí también ayudando. ¿Tú eres? De TUI, Marcos. De TUI. Marcos. Bueno, yo soy de Monterroso, de aquí al lado. Y hoy teníamos un slalom allí. Te voy a decir una cosa de Monterroso. Te voy a decir una cosa de Monterroso. En Monterroso fui a escenario los dos últimos años que hubo chantada y hubo un terremoto unos días después. ¿A que sí? Sí. Sí. En el año, ¿qué? ¿18 fue? Últimamente sí que hubo alguno así light. Pero hace años recordamos uno muy, muy fuerte. De salir todos los vecinos. No, el de este creo que fue menos, pero fue después de... Hoy teníamos una carrera allí del gallego. Un slalom. Un slalom. Y decidieron aplazarlo para Sertián. Para un momento que esté un poco la cosa mejor, ¿no? A ver, está algo mejor. Bueno. ¿Y tú eres? Pablo. ¿Tú dijiste cómo te llamabas? Javi. De Gondomar, del sur de Pontevedra, donde se hizo el Rías. ¿Gondomar es donde está el conde de Gondomar? ¿El palacio este? Sí. El palacio. En Bayona. El paso de Gondomar. ¿Eh? El paso de Gondomar, el paso del conde, que está propio en el Concello. Y después está el parador, el conde de Gondomar, en Bayona. Te lo digo porque hace un montón de años, Corrillo, hay un... Hace muchos años. En el año 82, para ser exactos. No sé si habéis nacido ya en el 82, pero igual. Igual. Pues tú sí. Pues en el año 82, Corrillo, un campeonato de España, Espolar de Cros. Ahí. Quedé muy mal, pero bueno. Pero lo corrí. Te sigo haciendo. Que había una discoteca que se llamaba Ramallosa 2000. ¿Existe? ¿Eh? Pues sí. Me quedo ahí con el nombre, porque ahí fuimos luego, después de la carrera. Pues sí, sí. Y tú eres de ahí, de esa zona, ¿no? ¿Y tú? Yo de Salvaterra de mí. ¿De Salvaterra? Ahí está. A ver, cuidado. ¿Y tú te llamas? Francisco. Francisco. Bueno, pues nada. Creo que esto va a empezar, ¿no? Dentro de poco. Sí. Así que nada, pues nada. Tampoco tiene mucho que contar, subida es bastante aburrida. Es aburrida. Es cámara también, para la tele. Sí, ¿también grabas? Sí. ¿Qué grabas? Cuéntame. Nada, prueba del automovilismo también. Ajá. ¿Tiene las cuelgas en algún vídeo en canal de YouTube? Sí, tenemos. Bueno, es un programa de motor. ¿Cómo se llama? CDRAS. ¿Cómo? CDRAS. CDRAS. Sí. ¿Pero está en YouTube o en alguna? Sí, en YouTube. En YouTube, ¿no? O sea, que hay que poner, solo hay que poner? Sí. CDRAS. CDRAS y ahí hay vídeos y tal, ¿no? Sí. Vale, vale. Bueno, y aquí tenemos, y este grabo también, porque mira. Mira lo que tiene aquí. Y a ver qué pone aquí. Barracuda Racing. Y tú, cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Yo, José Luis. José Luis. ¿Y estás grabando para Barracuda Racing o eres tú Barracuda Racing? Estamos intentando hacer un directo, pero la cobertura aquí. Ah, soy los del directo. Vale, vale. Sí, pero aquí la cobertura no hay manera. Nada, ¿no? No, no hay manera de... Ahí va. Dejo de decirlo. El doble cero con el que hablábamos antes, Borja de Gonzalo y su padre. Asturianos. Ahí esos dos, Asturianos, ahí con el doble cero. Igual que yo. Y Asturianos también. Y entonces no podéis, ¿qué vais a hacer? Grabarlo y luego emitirlo. Sí, luego subimos al canal el vídeo resumen. ¿Y cómo es el canal? ¿También así? Sí, sí. Barracuda Racing 360. ¿Y qué grabáis? ¿Hay más cosillas? Aparte de esto. Montaña, rally. ¿Todo aquí en Galicia o fuera también? No, en Galicia, Portugal y cuando se puede por el trabajo, fuera. Ajá. Todo lo que es relacionado con el motor, con todo. Bueno, pues nada. Barcos. Todo lo que sea, ¿no? Todo lo que tenga, todo lo que arranque. Sí, todo lo que arranque y se pueda. Bueno, pues nada. Pues vamos a empezar ya con esto, ¿no? Ahora, este ya sale. Este ya lo grabé antes, no hay problema. Ahí va el cero. Bueno, pues vamos ahí a ver si arranca esto de una vez. Venga, gracias, eh. Venga, hasta luego. No. Va,, ha, no, no. 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 Voy a ver. ¿Ahora ni el dito de una vez? Vamos a bajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos con los problemas porque ahora ha empezado la manga de entrenamientos oficiales pero no ha salido Javi Villa, vamos a ver, ¿qué pasó Javi? No, no, hay uno de los latiguillos, de los recores de aceite en el motor que restuma un poco estaban intentando cambiar el adjunto pero no nos daba tiempo y para la siguiente prefieren no salir que salir echando ahora mismo un poco cuando no hay necesidad de nada O sea que no es nada grave y... No, no, simplemente una pequeña fuga no de los tubos y se cambia ahora, viene todo montado nuevo se probó allí, se arrancó un poco en casa pero no es lo mismo hasta que le llega un poco de presión seria Pues nada, parece ser que eso que no es una avería grave así que esperemos que pueda salir porque vamos perdiendo protagonistas casi antes de empezar Y otro que tampoco salió en esta manga ha sido Adrián, vamos a ver qué pasó, Adrián cuéntanos Nada, buenas impresiones del coche, cogiendo, es la primera vez que lo cojo y subí y va con calma, bien, tonteándolo Pero la zona rápida, las ruedas que delimitan la zona interior, bueno, la última de izquierdas Nada, pues parece ser que había una rueda un poco colocada o que se echó para adelante como la típica columna que rozas en el parking, que sabes que se mueve la columna Se mueve la columna, se mueve la columna, pues se ha movido la rueda y nada, que ahora ya está metida para adentro Entonces, nada, pues se ha doblado los trapecios, la mangueta y está ahora reparando pues para salir en la siguiente entrenos O sea que podréis salir ya en la siguiente también, ¿no? Sí, sí, vale Hay repuesto, entonces ya me dijo Silvestre que no había ninguna más, así que ahora Que no se mueva más la rueda Y la arcino Muy bien Menos mal, porque es que si no nos íbamos a quedar aquí íbamos en familia, ¿eh? Porque ya de entrada, de los más o menos favoritos a quedar entre los cinco primeros nos quedábamos ya sin tres, o sea... Queremos que reparemos todo si podamos... A ver si estáis todos devueltos otra vez Claro, y para el público y los asesorados que dicen Gracias, venga, venga Voy a acercarme aquí a los pibos de baloncesto Porque esto parece un tiempo muerto de baloncesto, ¿eh? Porque por las alturas... Yo soy el entrenador, o sea, o el base, y aquí tengo a mis pibos, ¿eh? Míralo Este es el alero alto, el alero alto, el 3 Este es el tramposo Y estos son el 4 y el 5 Un equipazo aquí Un equipazo aquí que vamos, no se nos escapó un rebote, ¿eh? Vamos, esto... Si hacemos un resultado, pues formaremos un equipo de baloncesto... Claro, de 3x3, triples, claro A ver, a ver, a ver, a ver, el 3 este que es olímpico ahora, ¿eh? O sea que... Claro Si haces andorrano, y lo hacemos, ¿no? Equipo de Andorra, de 3x3, baloncesto Estamos aquí en exclusiva, ¿eh? Hostia, sí, sí Bueno, y en tema de carreras, ¿cómo vamos, Raúl? Bien, bien, primera vez aquí Y nada, intentar de menos a más, como cada carrera Y evolucionando la bestia, ¿no? Y aparte vosotros, de momento, sin problemas, y los rivales con problemas... Bueno, tenemos... ¿También? ¿También? Otro problemita, pero la verdad es que... Pequeños... Pequeños problemitas... Bueno, a ver si... Y a ver si podemos solucionarlos... Son pequeños problemas que si no los ves, pueden ser muy gordos... Claro... Claro... Bueno, pues también... Pero de momento, todo bien... A ver si lo solucionamos y... y ya está... ¿Y tú, Edgar, qué? ¿Cómo está el tema? Cuesta conducir arriba el coche... Planea demasiado y no sé... Estoy buscando a ver qué punto puedo encontrar para conducir mejor arriba... Los tiempos no son malos... Pero... Estamos un plus más... Y a ver si encontramos ya soluciones... Bueno, para eso son los enterramientos, ¿no? Para probar... Básicamente... Venga, pues nada... Se va a ir entrando el baloncesto, por si acaso... Sí... Luego, a la tarde, hacemos un pachangueo... ¡Renga! Pues, por desgracia, la avería de Joseba, al final, era al turbo... Y no hay forma de reparar aquí... Y, como veis, pues ya están cargando... Y ya ellos se han vestido de calle... Y cargando ya para marchar para casa... Una auténtica lástima, porque nos quedamos, pues... Con una de las grandes atracciones de la prueba, ¿no? Que era la presencia aquí de... De la Nova... De Joseba, y ahora... Ha finalizado, por fin... La primera manga... Son las dos de la tarde... Dos y pico de la tarde ya... O sea que no nos queda todavía tarde ni nada... Hablábamos antes con Luis... Con el cámara, que está ahí ya con eso preparado... Para irte para otro lado, ¿no? Sí, vamos a cambiar de lugar... Y a ver si aún podemos emitir una manga ahí... Que haya un poco más de cobertura... Exactamente... Bueno, pues a ver si hay suerte... Y con Luis viene su sobrino... Anxo... Que es tocayo mío... Porque... Yo soy Miguel Ángel... Y Anxo es Ángel... ¿A que sí? ¿Y qué tal? A ver... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que te lía tu tío para esto? ¿Te gusta a ti o quieres ir con tu tío? ¿Cómo lo ves? No, me gusta a mí... ¿Te gusta a ti los coches? Sí... Pero el tema este también, ¿no? Porque te veo que estás ahí con la cámara, ¿no? Sí... ¿Qué te gusta más? Las fotos... Me gusta más el vídeo... El vídeo... O sea, que dentro de poco... A ver, Luis... Que dentro de poco... Que le gusta más el vídeo, ¿eh? Así que dentro de poco... Habrá que pasarlo al vídeo... Está aquí el heredero, ¿no? Nos va a sacar el trabajo a nosotros... Dentro de poco ya tienes aquí un ayudante... A ver si es verdad... Sí, sí, sí... Bueno, pues nada... A seguir pasándolo bien, ¿vale, Anxo? Venga... Hay que aprovechar ahora el verano, ¿no? Que luego cuando empieza el cole... Ya está complicado más, ¿no? Hay que estudiar más... Sí... Venga... Hasta luego... Fijaros qué vistas tan bonitas tenemos... La salida allá donde el puente... Río Miño... Estos sí que son... La envidia de los comisarios... La envidia de los comisarios... Míralos dónde están... Aquí... Con esas vistas... Tú eres... Fanny... Fanny... Y tú... Iván... Estáis aquí, vamos... Como señores, ¿eh? Como señores, vamos... Y como señoras... Porque... Nos faltan las sombrillitas... Las sombrillitas solo, ¿no? Bueno, hoy él... Mira cómo se te escapa corriendo Carolina... Carolina, ¿dónde vas? ¡Carolina! Tenemos ahí a Carolina pendiente... Desde ayer... Pero se te escapa corriendo... De Toledo... Mírala... No... Ya escapa... Ya me escapa porque... No quiere salir en la camarina... Pero al final voy a pillar... La camarina va a pillar a Carolina... Ya veréis... Bueno, que decíamos que... La sombrilla... Pero que... Que este año no hace tanto calor... Está muy bien... Muy agradable, ¿no? Este año sí está muy bien... Tuvimos ahí un poco... Con unas gotillas y tal... Pero... Así refresco... Bueno... Y aquí lo estáis viendo de maravilla, ¿no? Sí, sí, muy bien... Muy bien... Pues nada, oye... Seguid aquí... Disfrutando de la carrera... Y trabajar lo menos posible... A poder ser, ¿no? Tenéis ahí todo preparado... Las banderas... Espero que no haya que usar nada... No, mejor así... Y están a punto de bajar los coches... Los tenemos por ahí ya... Están bajando ya, Dani... Tenemos tiempos... Sí, tenemos tiempos... Que esto es un poco... De momento carrera de eliminación, ¿eh? Porque él está en entrenamientos... Primeros entrenamientos oficiales... Eh... El mejor tiempo ha sido Raúl Ferré... Con 1,53, 6, 4, 6... Pero también con algunos problemas... En el Silver... Como os comentaba él... Que tiene un problema de... Con la presión del líquido refrigerante... Que se... Lo ha hecho afuera... Que bueno... Al parecer... Que creo que la temperatura del motor no sube... Con lo cual el problema parece ser que no es grave... Estaban ya... Piensan que no tienen resuelto, ¿no? Eh... No salió en esta Javi Villa... Que tuvo al parecer una fuga en un conducto de aceite... También nos comentaba Jesús Mago... Que esperaban tenerlo resuelto ya... Para salir en esta manga... Y no salió... Y no salió... Y eso ya definitivamente... Porque ya estaban cargando ahora... Que al final habría una rotura de turbo... Efectivamente... Y no podían reparar... O sea que nos hemos quedado ya... Una pena... Una auténtica pena, ¿eh? Con ese duelo que esperábamos entre Javi y Joseba... Pues fuera... Y vamos a ver si... También si Javi repara... Que Raúl también está resuelto, ¿no? Porque si no... De los tres favoritos a los tres primeros puestos... Ahora mismo con problemas todos... Y luego todos los aspirantes a los puestos de cabeza también... Que es Adrián... El ganador de hace dos años... Pues con ese toque que tuvo... Que también tenían ahora ya reparado el coche... Estaban alineando... Y bueno... Esperan tenerlo listo ya... Para salir también de esta manga, ¿no? Pues bueno... Ese es el parte de bajas de la categoría 2... Que la verdad es que ha estado la cosa muy movida... Ya los vehículos ya bajando... Ya están bajando... Y luego en la categoría 3... Pues también hubo un problemilla... Ahora Benito Pérez... Que se salió en una curva... Se metió un poco por la zona de tierra... Y quedó fuera... Y el mejor tiempo... Lo hizo Mario Asenjo... Con 1.58.8.6... Es el tiempo... Que ya está bien... Pues... Para salir de entrenamiento... Es un tiempo ya bastante bueno... Porque el mejor... El mejor tiempo... El récord que hay aquí... De los CM Promociones... Está en 55 nuevos... O sea, está a dos segundos y pico... Tiendo en cuenta que el entrenamiento no sea puro a tope... Pues es un buen tiempo... Porque claro... Comparado con eso... Lo que es un tiempazo extraordinario... Es el de Fontbonne en la categoría 1... Porque ya ha hecho... 2.0.0.110... Que eso le deja a una décima del récord de la categoría... Que tiene el mismo... Él tiene el récord... En dos milésimas por encima de los dos minutos... O sea que... Yo creo que el bajar de los dos minutos... Este fin de semana lo va a conseguir... Si no hay problema... Porque ya el entrenamiento se ha quedado... A una decimita... Y lidera con claridad... Con más de cuatro segundos... Sobre... Lolo Avilés con el Gineta... Pues ahí está... Así están las cosas... Es una pena lo de... Lo de Iraola... Esperemos que... Esperamos verlo... En otra carrera... De Nacional... Y que pueda... Ver... Tener ese duelo... Con... Con Javi... Y la verdad es que... Ya no esperamos con las ganas... En el fito... En Santo Miriam... Lo vimos un poco a medias también... Porque tuvo problemas también en la última... Y aquí pues nada... O sea que no ha hecho ni... Ni 50 metros prácticamente... De entrenamientos libres... Pues... En fin... Nosotros vamos a grabar ahora desde ahí... Una curva que hay ahí... Una... Una paella así de... De izquierdas... Y luego la siguiente... La grabaremos en otra que hay por ahí... Y nada... Vamos a ir situándonos ya... Mientras veis como ya van todos los coches... Llegando a la zona de salida... Pues esta es la... Esta es la curva que voy a grabar ahora... Ahí tenemos la publicidad... Ahí está Dani... Ahí está la cola... De la comida... No de la vacunación... Sino de la comida... Están todos para comer bocadillo... Y aquí está... Casi me la pego... Otro comisario... Que es el marido de la de antes... ¿Tú eres? Yo soy Diego... Diego... ¿Cómo se llama tu mujer? Que no me acuerdo ahora... Fanny... Fanny... Es verdad... Sí, Fanny... Y aquí te castigaron a este lado... Ya lo ves... Espera eh... Espera que estoy contigo... Que me marcha Carolina... Ven acá Carolina... No hay manera a pillarla... Mírala como corre... Adiós... Es que me tiene ya... Ya me tiene calado... Ya me tiene calado... Ya me veía a mí... Ya está bien preparado para pillarla... No hay manera... Es muy malo de conocer... Ya... Diego... Que estás aquí... Que estás aquí castigado... Coño... Mira a tu mujer que está ahí... Con unas vistas de la leche... Aún menos mal que hace cuando va haciendo algo de viento... Pero la verdad es que... Claro... Cuando sale el sol... Aquí sale... Sí, no... Y pega bastante... La verdad... Bien... Trajiste crema... No... Ostras... Pues ya te puedes tapar... Porque si no... Estamos en 20 grados... Ayer nada más... Creo que estamos en 25 o 26... Tranquilamente... No... Cuando sale... Sale... Sí... Casca... Bueno... Desde aquí... ¿Qué tal lo estás viendo? Bien... Sí... Bueno... Pues nada... Pues nada... De momento los carcros... Sí... Que van aquí... Sí... Se van a fuego... Del lado aquí... Totalmente... En esta curva que es muy apropiada para ello... Eso es lo guapo... Sí... Sobre todo... Sobre todo el vértice espiral... Ahí es donde lo tiran... Bueno... Pues nada... Vamos a estar de vecinos... Que yo me voy para ahí... Así que nada... Venga... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acaba de finalizar la segunda manga del día de hoy... Solo nos queda la oficial... Esto es hoy un bocadillo... La mitad de un bocadillo... Porque hoy que tengo comida... No me da tiempo comerla... Porque dijeron... En dos minutos de salida... Y ya... Tengo que guardar esto... Y luego resulta que tardaron más... Me hubiera dado tiempo comerlo... Pero bueno... Ahí queda... Y queda... Tengo un bocadillo... Porque hoy me lo he montado bien... Hoy fuimos ahí a un supermercado... Y nos prepararon aquí esto... Tanto para hoy como para mañana... ¡Ojo eh! En previsión total... Porque mañana está cerrado el supermercado... Y ya tengo el bocadillo para mañana... A ver si me aguanta el pan... Y aquí está el culpable... Que yo coma menos... Que no ha comido... Estoy obsesionado con comer... Desde el desayuno... Y no he comido nada... Y son casi las cuatro... ¿Qué hora es? Cuatro y cinco... Tú no sabes que no comer en gorda... Claro... A ver... Tenemos tiempo... Mejor tiempo absoluto... Y en categoría 2... Javivilla... 1,46, 9,6,8... Que está a tres decimitas... De su mejor tiempo aquí... Hace dos años... ¿Uno qué? 46,9,6,8... Hace tres años... El récord está en 44... Te digo exactamente... Que saco aquí la chuleta... En 44,6... Está el récord de Andrés Vilariño... Bueno, lo que está claro es que... Javi tiene 46,8,10... Con el BRC Motor 1000 en el 2018... Acaba de hacer 46,9,68... O sea que bueno... El problema que tenían parece que... Parece que lo solventaron, ¿no? El segundo mejor tiempo... Lo ha hecho Raúl Ferré... Que ha mejorado un poquito lo que tenía antes... Y ha hecho ahora 1,53,4... El tercero... Alexis Vietes con la norma en 1,57,6... Los tres de la categoría 2... Y luego ya tenemos el primero de la categoría 3... Que ha sido el único que ha bajado de dos minutos... Que sigue siendo tiempos muy altos para los CMs... Mario Asen con 1,59,0,17... Habíamos comentado antes que el tiempo de CMs... El récord lo tiene Estrada en 55,904... El 2019 estamos a 3 segundos y pico todavía... Y luego ya por encima de los 2 minutos en 2,01... Edgar Monte ya con 2,0,13... Garicoy Flores con 2,0,17... O sea que ahí hay de momento clara ventaja para Mario... Pero tiempos muy altos y poco significativos, ¿no? Y en cuanto a los carrozados... Pues sigue Fontbona delante... Aunque la ha hecho un poco peor que antes... Sigue estando en los 2 minutos justos... Ahora con 5 décimas... 2,0,0,5... Ha mejorado un poquito Lolo Avilés... Que ahora ha parado el crono en 2,04,603... Con el Ginetta GT3... Y luego viene el Ginetta GT4... El de Alonso Liste en 2,05,691... Pero vamos, que Fontbona lo tiene bastante favorado... Sí, sí, Oscar Janssen... Pues el duelo también... Nos hemos quedado con los 2 duelos que esperábamos... Por un lado, Villa, Iraola y por otro lado... Janssen, Fontbona... Y nos quedamos sin ellos... Nos falta el de... Que sí tenemos de momento la categoría 3... Que ahí siguen todos... Y por lo general no suelen averiarse... Entonces ahí siguen todos... Mario, Gary, Benito, Edgar... Están todos ahí todavía... Bueno, que el primer duelo... Ya se nos fastidió ayer... Porque no venía Janssen... El segundo duelo se nos fastidió ya hoy por la mañana... Con la avería del Turbo de... De esa Nova de Iraola... Y bueno, queda ese tercero... Y aquí hay quien queda... Es aquí a mi lado tengo un señor... Que tú pareces el que conoces... He estado aquí haciendo fotos aquí a mi lado... Don Antonio de Vigo... Antonio... Antonio Iago... ¿Qué tal, Antonio? Iago no está hoy... Iago le tocó trabajar... Sí, hoy tocó trabajar, sí... Que siempre me va el padre y el hijo... Por ahí, ¿no? Los conozco desde un Yanis... Yo qué sé... Desde el 2008 o 2009... Que yo estaba con nuestro amigo Juan Terrazo de Ibiza... Fue el año que corrió Sergio Fombona con el Mitsubishi... Exacto... Que nos dio el disgusto de salirse poco después... ¿En el Maizal aquel? No, no... Eso era con el Nissan... Ah, vale... Rallys con Fombona y salidas hay bastantes... Pero en este caso... En este caso fue con el Mitsubishi... En el Evo 9... Se salieron una viña, ¿no? Un RMC... Se quedaron nada... Aquí se salieron nada... Una salida muy tonta de estas que te quedas fuera... Pero no pudieron volver con el coche intacto... Y el caso es que nos encontramos en un tramo... Ellos no sabían dónde ir al siguiente... Ah, vení con nosotros... Y ya se vinieron con nosotros... Y hasta ahora, desde entonces hemos coincidido... Cada vez que iba yo al Rías era al revés... Me hacían ellos de guías... Locales ahí en la zona de Vigo... Y luego todos los años... En Falperra... Ellos son, vamos... Fijos en Falperra... Incluso años que no he podido ir a Falperra... Porque nos coincidí en alguna prueba... Cuando yo había nacido en Nacional de Asfalto... Pues encargarse ellos de hacerme las fotos en Falperra... Porque tanto él como Iago... Tanto Andrés como Iago... Son muy aficionados a la fotografía... Sí... Y luego incluso eso... Los he llevado yo de acreditados a pruebas... Pues en Portugal... Han hecho rallies en Portugal... Que hacéis mucho... Toda la zona del norte de Portugal... Lo hacéis mucho, ¿no? De rallies por ahí... Sí, sí, sí... Montaña y tal... Ya te has venido solo desde Vigo... ¿Cuánto hay de Vigo aquí, achantada? 140 por ahí... Ah, bueno... 150... O sea que... Un poco más de una hora estás aquí, ¿no? Sí, sí, sí... La mitad más o menos de tiempo que nosotros... O sea que bueno... No está muy loco... Está casi en casa... ¿Está casi en casa? Al lado de casa, sí... Y nada... ¿Te vienes y te vas? ¿Mañana también vienes? Mañana no... O sea, te vas... Hoy lo haces y te vas, ¿no? Hago hoy este y... Y mañana descanso... Bueno... Así no tengo que madrugar por la mañana... Claro, pero exactamente... Yo ya estoy mayor y no me acuerdo... Pero parece ser que estuvimos juntos en Falperra, ¿no? Una edición que siempre recordaré por... La lluvia... Solo te acuerdas de la lluvia de ese año... Que ese es el problema... Que te condiciono demasiado... No, no, vamos... Vamos, vamos... Vamos a irme a condicionar... Mira, y aquí parece que hay cargas de motos también ahora... Mira... ¿Y este? Este se equivocó de ti... Pero mira, equipado a tope... Mira, ahí lo tienes... Mira, dos... Ahí estamos... Sí, señor... Mira, oye... Nunca se sabe... Es que aquí en Galicia hay un campeón de motocross, ¿eh? No, está en el mundial ahora, ¿eh? Jorge Pardo es, ¿no? Sí, sí... Jorge Pardo... Está ya en la máxima categoría del motocross mundial, ¿eh? A ver si va a ser el Jorge Pardo del futuro este, ¿eh? Que eso sí... ¿Sabes para qué sirve? Para que los chavales... Cuando tienes un campeón en una disciplina... Sí, claro, se aficionen... Es como que se aficiona también, ¿no? Un referente que salga, además, en la tele... Sí, sí, sí... Que sea popular... Ya lo tenemos, míralo... Pues nada, Antonio... Oye, pues encantado de haber coincidido contigo de nuevo... Otro año, otro año... Y nada, nos queda una... A ver si nos seguimos viendo exactamente... Sí, queda una manga... Que nos veamos por muchos años... Sí, eso es... Eso será bueno... Nada, nosotros ahora ya para... A recoger esa publi y nos vamos para abajo... A grabarla... Sí, mientras nos veamos, todo va bien... Sí... Ahora, cuando nos veamos, malo... Malo... Sí, sí, malo, malo... Bueno, y saludos a Yago... Y también a Juan Terrazo... Que acabas de... Que mencionabas, sí... Que seguramente nos estará viendo... Porque siempre ve los vídeos en la camarina... Eso es... Así que nada... Bueno, pues los dejo... Vamos para allá... Pues ya situado en la curva... Donde vamos a grabar la primera manga oficial... De esta subida chantada... Última subida del día de hoy... Aquí estoy... Un cuadrito aquí encima del muro... Al lado de... Vladi... ¿De dónde eres Vladi? De aquí... Bueno, de Orense... ¿De Orense? Sí... ¿Esto está al lado de Orense? Sí, prácticamente... 30 minutos... ¿Y el clima ya de Orense? ¿Esto no es clima de Lugo? Esto... Más o menos... ¿Eh? ¿Eh? Y aún así... Se está bastante bien... En chantada suele... Suele dar bastante más calor... Sí, aquí hace calor... Aquí hace calor... Hoy estamos... Hoy podemos agradecer un poco el nublado porque... Sí... Cuando nubla y hace vientos está bien... Pero cuando sale el sol como ahora mismo... En chantada suele arder bastante... Sí, sí, sí... Supongo que este clima será el adecuado para todo lo que hay aquí... Todas las vingas... Y eso que ya dejaron que... Que... Bueno, que hubo ahí una tormenta ahí atrás... Sí, sí... Una granizada... Me dijeron que igual este año la cosecha vengo a un poco... Sí, va a ser... Sí... La verdad es que sí... No lo estuve... No lo dijo un hombre que tenía ahí una bodega... Que sí, que este año... Sí, que fastidiado, ¿eh? Fastidiado... Sí, también fastidiado, sí... Bueno, aquí viendo la subida... ¿Y qué? ¿Cómo lo ves? Una pena que haya tenido que abandonar... Ir a Ola... Que con la rotura del turbo... Sí, la verdad es que sí... Porque al pobre ni siquiera le dio tiempo ni a probar nada... O sea, fue a llegar ahí... Ya salió del puente y ya partió... Sí, sí... Por lo que pudieron ver la gente que... Que tal... Nosotros ya lo vimos aquí ya llegar con una humareda... Y el pobre no pudo hacer nada, la verdad... Fue una pena, sí... La rotura del turbo y pa' casa... Sí, la verdad es que sí... Eh, tú que ves un poco de todo, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta del motor? Rally... Ah, no, rallies y montañas... Rallys y montañas, sí... Aquí lo que se da en Galicia... Lo que más es rallies y montañas... Este año no nos coincide con ningún rally... Porque hubo un año que nos coincidió... Ochantada con un rally de aquí... Del gallego... Sí, no me acuerdo cuál fue... Pero... Sí, coincidió... Coincidió, sí, sí... La verdad es que sí... Pero bueno, hubo suerte, la verdad... Mejor que no coincidan... Para poder ver las dos cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí... Y en la zona esta... Te gusta más esta zona de aquí abajo... Más revirada que la rápida... Sí, la verdad es que yo soy más de revirado... Sí... Que la... Es espectacular... Pues las barquetas estas grandes y tal... En la parte alta sí que... Tienen que ser espectacular verlas... A alta velocidad... Pero... Sí que yo soy más de... Aunque no soy tan mayor... Pero sí que soy de la antigua escuela... De curva tras curva tras curva... Porque yo... Bueno... Nací muy cerca de la subida a Castro de Beiro... Que era muy mítica y... Me crié viendo la curva... Las curvas aquellas que era curva tras curva... Ahí es donde pillaste la afición, me imagino... Sí, y eso... Y mi madre contando mis historias de... Que mi padre hizo alguna prueba por ahí... Ah, bueno... Entonces me viene un poco en la sangre... O sea que lo tienes... Pero tú no... Nunca llegaste a competir ni nada... No, no... Esto es un hobby muy caro... Sí, como dice... Como dice... Como era el mecánico de Javi... No me acuerdo del nombre... Que tengo una cabeza... Dice que falta de tiempo... Falta de tiempo... No, el tiempo no... El tiempo... La verdad es que... Sí, es un sueño que está ahí por cumplir... Pero... Pero bueno... Aquí somos pobres... Ya, ya... Es una cosa que o inviertes mucho tiempo de ahorro... O te empufas... Porque muchos lo hacen... Pero yo no... Prefiero tener la cabeza fría... Hay que ser tal, ¿no? Hay que vivir en la realidad... Y bueno... A ver... Nunca se sabe, ¿no? Ya... Bueno, oye... Tengo muchos conocidos y tal... Y bueno... A ver... Igual un día suena la flauta... Sí, sí, sí... Y te estamos viendo desde aquí... Tú en vez de estar tú ahí... Pues estás en la parte de abajo... Sí, a ver... Nunca se sabe... Nunca se sabe... Y sobre todo si toco la lotería... Sí, exacto... Bueno, yo te digo una cosa... A mí me toca lotería... Y me pillas... Vamos... No sé... Haciendo una subida... Pero con el cariño... Sí, por lo menos... Bueno, y aquí al otro lado tenemos a... Félix... Félix, ¿dónde eres tú también de Orense? Soy de Vigo, pues vivo en Orense... Ah, vives en Orense... Sí... Ah, vosotros ya os conocíais... No, no... No, estuve aquí... Estabamos buenos aficionados... Hicisteis aquí... Hicisteis aquí... Hicisteis aquí migas, ¿no? Que ya estuvisteis aquí viendo todo... Es lo que tiene... Las carreras es lo que tienen... Sí... Compartida afición... Pues acabas conociendo Buenaján... Ahí está... ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves tú? Bien... Pues ya llevo aquí años viniendo también... Faltamente desde pequeñito... Sí, también... Me traían y... ¿También por tus padres? Me acuerdo... No, bueno... Los vecinos... Los vecinos tengo los hermanos Pais... Y ahí siempre hubo coches de carreras desde... Desde que tengo cinco años... Ah... Y siempre eres del otro lado, ¿no? Nunca tampoco corriendo ni nada... Mecánico... Mecánico... Y montaña me ofrecieron más de una vez algún coche... Por lo que dice él... El coche no es mío... Ya... Eres realista... Le puedes fastidiar el campeonato al dueño del coche... Ya, ya... Y entonces... Al final un día por otro... Más tranquilo desde aquí... Esas cuentas en casa y no sale... Claro... Sí, sí... Nada más... Es que hoy en día hasta ni con un coche pequeño... Es muy caro... Sí, sí... Claro... Entre equipaje... Licencias... Y nada... Te lo piensas bien... Y... Estaba siguiendo también... Estaba siguiendo un poco también el rally de Tineo, ¿no? Sí, tengo amigos allá... Y me están mandando fotos... Por lo menos que hay poca cobertura... Me llaman mensajes tarde... Que estaban ahí pegándose... Estaba hablando ahí de... Mora y... De Mora que estaba... Y de Oscar Palacio... Hay un tramo o dos que le metió a... Porque estaba lloviendo en Asturias, ¿no? Sí, pues allá ando, bueno... Bueno... Ah, complicado los tramos... Yo soy asturiano... No sé si me... Sí, por lo tanto... Se me nota por lo tanto... Bueno... Pues de lo menos los amigos son tocas todos de Villablino y por ahí... Sí... Ah... Sí, ya es de León... De Castilla-León... Sí... Pero bueno, está ahí... Se mueve un poco... Está ahí cerca... Está ahí en la frontera... Cerca de Camas de García... Pues nada, vamos a seguir aquí, ¿no? A ver qué tal... A ver cómo se nos da... Hay unos parones un poco grandes, ¿no? Sí, sí... Eso es lo peor, ¿no? Sí, sí... Esto es lo que echamos en falta respecto a los rallies, ¿no? Porque el rally, si se empieza a las 11.35... Se empieza a las 11.35... Y si es campeonato gallego... Yo las veces que vine siendo campeonato gallego... Era empezar... Pues a las 3 de la tarde... Bueno, un poco de retraso por cualquier historia... Empezaba a las 3 y... Y sin parar... O sea, si había algún golpe, lógicamente había retraso y tal... Pero estos semejantes parones, no... Los hay ni de coño... Ya, ya, ya... Es lo que nos está matando a todos, ¿verdad? Creo yo... Sí, sí... Pues nada... Es una feña... Yo mismo otros años de campeonato de España... Recuerdo que los soltaban seguidos... Esperaban... Como tienen ahora organizado... En una zona de los de España... Otra zona de los gallego... Y mientras unos hacían asistencia... Corrían los otros... Pero era totalmente seguido... No con estos parones tan grandes... Ya... Bueno... Pues nada... Así que quiere... A ver... Llevar comisión de las coca-colas que venden pollo... Sí, igual, 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 igual... Nada... Pues nada... Nos queda esta manga... El ambiente que tenemos por aquí... Allí está Dani... Sentado... De momento a la sombra... Porque el sol se derrite... Como los bombones... Poquita gente... Ahí está... Sí, ¿eh? No sé mañana... No sé si será la pandemia... O si será... Puede ser... Y mucha carrera de seguida llevamos aquí... Sí, también, ¿no? Y que hay mucha gente por arriba también... En las curvas estas de arriba... Sí, arriba... Si... En la zona rápida suele haber muchísima gente... Pero bueno, ya te digo... Es por gustos... Bueno, pues nada... Oye, pues muchas gracias por atender aquí a la camarina... Y ahora ya salís vosotros también... Vale... Venga, gracias... Vale... Y lo hace con la batería... De 4... No... Gracias... 1.260... 1.260... Lo hace con la batería... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego ya! Un saludo… ¡Vamos a mandar un saludo a nuestro buen amigo Chapi… Tocayo mío, Miguel... Miguel Díaz... Chapi… ...porque, un año que estuvimos aquí en dannte, él nos enseñó este sitio, donde estamos ahora… Y es que después de la subida, por el otro lado había un poco de atasco, hemos decidido salir hacia el otro lado, una ruta alternativa para ir achantada, y la ruta alternativa pues empiezas a subir y te permite vistas como estas, no estas, no estas no son nada buenas, sino las que vais a ver cuando yo gire la cámara, vale. Ahí, vean que guapo, que guapo, todo esto del miño por aquí, miño por allí, un poco más abajo llega el SIL, y por ahí a la izquierda, por donde entra el SIL están los famosos cañones del SIL, toda esta zona, todos los viñedos, efectivamente, aquí están, y hay el nombre del pueblo, pero desde aquí no soy capaz de verlo, pero ya veis, que guapo. Así que nada, no nos hemos podido resistir a enseñaros esta zona, que es muy guapa, hay que hacer como Juan Carlos era, o José Carlos, el de Toledo, y ya la famosa Carolina, que han venido aquí de turisteo, bueno, José Carlos sobre todo, y así aprovechan, vienes a la subida, y luego pues aprovechas para hacer un poco de turismo, y ver esta zona. No todos los coches, ni todo turismo, hay que mezclar. Exactamente, pues hala, hala, os dejo con las vistas estas, tan chulas. Estábamos, Dani, estamos aquí ahora en el parque cerrado, eh, eh, estábamos pensando que al romper el turbo de Iraola, que se nos iba a acabar la emoción. Y de eso nada, porque ahora tenemos otro combate, que además, oye, en tema de estatura yo creo que tiene bastante ventaja Raúl ya, eh. Va, eh, míralos, ahí están, ahí estamos. Ya empiezan usando, ya empiezan usando, eso no vale. Que la verdad es que, yo no sé si tú esperabas estar tan cerca, pero desde luego, viendo los tiempos, hombre, el fito era con el agua y tal, en Ubrique estabais todavía lejos, y aquí estáis, nada, a ocho décimas, fondo más, ¿no? Bueno, sí, la idea era esta, salir al fito en seco, pero no ha sido yo, así que, bueno, reglajes en lluvia costó, luego salimos Ubrique la primera en seco, ya te digo, a ver cómo va la barqueta, a ver cómo va todo, a ver tal, y bueno, la verdad es que la cartera estaba, el asfalto no estaba muy, muy, muy óptimo para una barqueta, pero bueno, nos defendimos, como pudimos, y hoy aquí, bien, bien, de menos a más, la carrera es muy rápida, me tengo que acostumbrar, no es lo mismo que el CM, no va a ser, el CM va a ser más despacio, pero bueno, bien, bien, sabíamos que podíamos estar a 47, 48, pero no hará tanto, la verdad es que tenía margen, pero no tanto, así que no, bien, la verdad que muy contento con la subida, y nada, y mañana toca seguir, eh. Y hoy, ¿sientes el aliento ahí? Bueno, está bien, siempre tiene que haber un poco de emoción, ¿no?, las cosas cerca, y nada, mañana quedan un par de mangas, creo que pueden ser los tiempos más rápidos, ¿no?, además nos quedamos a cuatro décimas, Jolín, del tiempo de Andrés, así que, hay que estar ahí todavía peleándolos, y el tiempo se mantiene, que parece que sí, para la carreterita fresca, buen ambiente por la mañana, y hay que intentarlo, hombre, las ruedas cada vez se vienen más abajo, ¿no?, ya nos vamos a meter con ciencias, cinco pasadas de goma cuando salgamos, pero, bueno, tampoco tienen que caer mucho, y hay que intentarlo. Bueno, que haya emoción, y, oye, queda mucho campeonato también, para que haya estos duelos, a ver si la ola, eh, se anima más carreras, que... Ya son de tres, ¿no? Claro, hombre, es que fue, fue una faena, es que no le dio tiempo ni a calentar, o sea, fue una cosa, mala suerte, ¿no? A ver, mira el fito, ¿no?, con la V8, aquí ahora con la Turo, parece que siempre que quiere volver a salir, estar ahí con nosotros, pues tiene percance, yo hablaba con él, que, bueno, que totana, a ver si se nos animaba, que además era donde estuvimos juntos la última vez, rodando fuerte, y a ver qué tal iba la cosa, pero, bueno, hoy no era momento de preguntar, parece que hoy estás recién llevaste el batacazo, y no, pero bueno, hay que avivarle un poco, animarle, y que se nos junte otra vez. Desde aquí, animamos, eh, venga, Joseba, eh, que te queremos ver aquí otra vez, que tampoco va a pasar otra vez esto, hombre, no puede ser tan mala suerte, así que, venga, te queremos ver. Exactamente, y mañana que ganes mejor, eh, sobre todo que no haya problemas mecánicos en ninguno de los dos, y que no paramos, exactamente, porque hoy sufristeis los dos, eh, estuvisteisando sufriendo, claro, es lo que tiene. Bueno, pues nada. Pero bueno. A ver, pues que. Mañana funcione todo bien, y eso, correr a tope, y lo que decías tú, probablemente los mejores tiempos sean mañana, o sea que esperamos que bajéis los récords dos, eh. Por lo mejor, por la realidad sí, entonces, bueno, hay que tirar ahí, intentarlo al menos, intentarlo, luego ya lo que se pueda. Ojalá, si la primera vez estoy ahí con el tiempo de Andrés, ya sería una brutalidad. Muy bien, bueno, pues venga, suerte o la mañana, vale, venga, hasta luego. Domingo, 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 mañana, y mañana carrera, y aquí con, este, Santero Junior, aquí el Junior, y aquí el Junior, David Cánovas, 17 años, debutabas en Bolulla-Tárbena, el año pasado. Bueno, después de unas cuantas carreras y algún susto, de estas que llevas haciendo, ¿qué tal, cómo va la cosa? Bien, bien, estaba haciéndome un poco mal al coche, y coge nueva confianza y para arriba. ¿Aquí no habías corrido nunca? No. ¿Y qué te parece? ¿Cuál es la parte que más te gusta, la de abajo o la de arriba? Me gusta más abajo, porque arriba meto quinta y voy a tabla. Ah, quinta y abajo, porque esto ya más no da. Claro, no, 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 a lo que da la coche. La quinta y para arriba. Y para arriba. Y abajo ya un poco más revirado y tal, ¿no? Claro, abajo ya es más técnico, un poco bueno. Sí, un poco tanto. Bueno, y luego ya tenemos, bueno, hoy no tenemos todo el tiempo bien, ¿no? Ahora con este fresquillo está así de sí. Luego cuando veamos a Totana vamos a morir, ¿no? Ah, bueno, sí. Claro que sí, sí. Totana en la misma fecha, ¿no? Finales de septiembre, ¿no? Sí, antes tocaba a Voluya, que bueno, volvemos ahí, ya no vas de novatos. Ya lo conoces. A Voluya ya lo tienes ahí dominado, ¿no? Y no con la de casa que la conoces bien también, no han ganado escorrido, ¿no? Claro, pues allá de bus. Y el coche, qué bien, ¿no? Sin problema, ¿no? De momento bien. No se quejó ni nada, ¿no? No, no sé si nada. ¿Es todo el Gugu? El Gugu, ¿qué es el Gugu? El Gugu, pues un amigo de la ciudadana. ¿Te llama el Gugu? Sí, se llama el Gugu. Un saludo al Gugu, ¿no viene a las carreras o qué? No, no. Bueno, pues te ve por la camarina. Ahí está. Bueno, pues soy David, venga, pues nada, sigue disfrutando mañana y que se te dé bien, ¿vale? Sí, gracias. Venga, hasta luego. ¡Adiós! En el vídeo anterior de la camarina, que es el del rally de Zamudio, hablamos del hermano de Dani, que hace unas caricaturas muy chulas, ¿no? Sí, sí, de coches de competición. Bueno, hace de todo, pero ahora últimamente está haciendo de coches de competición gente que se las encarga por Instagram. Tenéis aquí el Instagram, ¿no? Rangerfer33. Y estábamos acordándonos ahora porque vemos el BMW que hacía drift, que efectivamente estuvo disteando y por la subida. Y es que no recuerdo así caricaturas, ¿no? Con las ruedas así saliendo, sanchadas. Sí, sí, tal cual. Con un poco... Y ahí está. Y es de ese estilo, ¿eh? Él hace unos dibujos así que caricaturiza el coche. La verdad es que quedan muy divertidos. No, y la verdad es que lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace genial. Así que ya sabéis, si queréis alguna caricatura... Si queréis en contacto con él por Instagram y decirse del coche o del piloto que queráis. Pueda hacer de un coche, de un piloto, de... O de lo que queráis, que no tiene por qué ser de coches, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo, como estamos en tema de coches, pues nos hablamos de los de coches. Sí, sí, algún día nos tendrá que hacer una a nosotros. Como que encima nos saquen los defectos todavía más... Tenemos que ser caricaturizados. Caricaturizados, ¿eh? A camarilo. Así que nada, pero bueno, ya sabéis, ¿eh? Que dibujo de maravilla. Estos, los de A. Bermúdez tienen un... No sé, tienen algo especial. Este es un friki del motor. Este hermano de Dani es un artista con el tema del dibujo. Y luego tiene otro también que es... Pequeño Alberto, que es de la música, vamos. Sí, 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 que se borrabe todo de... De Bruce Springsteen, todo. Sí, sí, le preguntas. ¿Qué canción tocó Bruce Springsteen de segundo bis en el concierto de Nueva York del 97 en el Madison? Y seguro que lo sabe. Y te lo sabe, vamos. Es una cosa fascinante. Pues en fin. Pues nada. O sea, que acumulamos, tanto ellos como yo, conocimientos inútiles. Bueno, hombre, inútiles para nada. No, no, de luego que no. Inútiles no son. Y ya sabéis, ¿vale? Ramfair, que... Ramfair, ¿qué es? Rangerfair 33. Eso, Rangerfair. Rangerfair 36. 33. Vale, 33, como la edad de Cristo. Rangerfair 33. Bueno, de todas formas lo estáis viendo. Así que nada, ¿vale? Os dejo con Toyo Tires. 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 El sábado, pero no se acaba el trabajo aquí para los señores. Y aquí estamos. Aquí estamos. Estamos en la tarea. Ya es lo habitual de nuestra parte, ¿no? Cerrar aquí con la cervecita ya se hace más llevadero, ¿eh? Este aquí con... A ver, ¿qué tienes ahí? Aquí tengo fotos. Fotos de hoy. Tenga las fotos. Y yo aquí pasando archivos. Así que esto es lo que hay. Aprovechamos y tomamos algo mientras tanto, pero bueno. Currando. Sí, sí. Mucha mejoría. Más a la sombra. Aquí tranquilos, ¿eh? Fenomenal. Bueno, estamos aquí grabando, seguimos grabando. Y lo bueno que tenemos aquí es que debemos pasar a la gente porque estamos aquí en una terraza aquí al lado. Y mira, ¿qué pasa por aquí? Pasamos y enganchamos. Mira, ahí está. Ya que tenemos aquí, hablamos antes con el primero y segundo, la categoría 2, pues aquí tenemos al líder de la 1, José Antonio Fumbona, que se resiste al bajar en dos minutos, ¿eh? Estabas a dos milésimas aquí y hoy llevas todo el día rondando, ¿no? Sí, sí. La verdad es que hoy, bueno, en las mangas de entreno salimos con bastante tranquilidad, digamos, sin tirarnos a hacer un tiempo y estaban saliendo unos tiempos muy buenos. y sin embargo me quedé un poco sorprendido en la manga de carrera de no poder mejorar el tiempo. Pero la explicación es que el neumático que elegimos para la carrera estaba funcionando peor que el viejo que teníamos de entreno. Entonces en los primeros 500 metros, un kilómetro, no lograba el grip adecuado, me iba derrapando de la parte trasera y ya para cuando el neumático empezó a funcionar correctamente, pues habíamos perdido un tiempo que no pudimos recuperar. ¿Qué? ¿Diferente compuesto? Sí, sí, sí. Un compuesto diferente pero muy similar. Pero bueno, por la circunstancia que sea, no funcionó como os trabamos. ¿Más duro o mejor que no coge...? No, prácticamente, son prácticamente iguales. Sí. Pero me sorprendió que no funcionara como os trabamos. O sea, a lo mejor de estos que a veces necesitan rodarse un poco para ir mejor, ¿no? Eso es lo que creemos. Entonces mañana en la de entreno vamos a volver a salir con la misma para ver si ya después de una manga funciona mejor y si no para carrera, pues usaremos las de comodidad. Pero bueno... Oye, la pena lo de Jansen, ¿no? Que no haya podido venir. Sí, sí, la verdad es que lo lamenté mucho porque Jansen es un gran competidor. Yo creo que hubiésemos tenido una bonita lucha. También con Lolo Avilés. Lolo se está acercando, ¿eh? Claro, claro. No esperábamos que Lolo tuviera tanto escondido, pero se ve que tenía ahí y lo ha hecho muy bien. La verdad que hay que felicitarle porque lo ha hecho fenomenal y con Jansen. Y hombre, si ya estuviera Gerard, pues seguro... A ver si es para la siguiente, ¿no? No sé. No sé, la siguiente. ¿Septiembre, septiembre? Sí, pero creo que es la... No sé si es la de Bolulla. Y la de Bolulla no la conozco, no estuve, pero por lo que me cuenta Lolo Avilés es un tramo de rally. Sí, sí, rally total, sí. Con lo cual, ni para el coche de él ni para el mío es muy adecuado. No sé si para el Porsche, aunque me dicen que el Porsche tampoco, que casi tiene que maniobrar en las horquillas. Sí, en la parte de arriba. En la parte de arriba, sí, hay muchas horquillas muy cerradas. No sé, veremos. Veremos. En septiembre todavía queda un mes por delante. Oye, en un sitio como este, Chantada, donde has estado tantas veces, seguramente mucha gente le gustará saber, ¿cómo va ese DTM? No, yo creo que no le gusta a nadie saberlo. A nadie, a nadie. A nadie, a nadie. A nadie me importa. No, no. Aquí ganaste incluso absoluto dos veces con el DTM. Sí, bueno, el nuevo la verdad es que lo tenemos bastante avanzado, afortunadamente. Nos va llegando ya todo lo que nos faltaba y, bueno, pues nos queda rematar la faena y vamos a ver si en agosto se logra completar y en septiembre podemos empezar a rodar. Ah, pues muy bien. O sea, que podríamos tenerte ya en alguna del nacional con él, ¿no? El nacional, internacional, regional, local... En Mallorca, en Mallorca, en Mallorca, por ejemplo, en esa igual, ¿no? En Mallorca, como dicen los franceses, está fuera de categoría. Por eso, por eso, como a esa va siempre. Quiero decir que para los de Mallorca, que sepáis que, oye, igual tenéis este año sorpresa, ¿eh? Igual más de una, porque igual Andrés ya tiene la barqueta nueva. Claro, claro, que está esperando por ella y ya me dijo que igual para Mallorca la tenía. Bueno, pues nada, a ver. En fin. Bueno, José, pues nada, te dejamos que vayas a cenar, que tenemos ahí a Manuel ya ahí esperando con cara a Fabi. Ahora trabajéis mucho. Venga, venga. Hasta luego. Como dice el del anuncio, cómprate una ducha de plato que sale barato, que sale económico. Venga, hasta luego, hasta luego. Bueno, Dani, si antes decía yo que el estar aquí en la terraza currando, pues significa que vemos pasar a gente. Pues también vemos a gente que conoce la camarina. Nos vemos a nosotros, claro. Nos vemos, gente que conoce la camarina. Y tenemos por aquí gente de Chantada. Hola. ¿Qué pasa? Ay, amiguitos. Ella se llama Celia y nosotros le poníamos la camarina cuando era pequeña para dormir. La veíamos por las noches. Sí, sí, se duerme y se dormía, ¿no? Y se dormía. Hombre, claro. Pero no por lo aburrido, sino porque... Porque dura mucho, ¿eh? Dura mucho y ya la camarina. Bueno, pues ya sabéis, ponen la camarina a los niños con Dorado Berman, que también es bueno. Sí, sí. ¿Tú eres Roberto? Roberto. Roberto, me habéis dicho, ¿no? Y tú, Yanina. Yanina. ¿Y tú también ves la camarina? Sí. Que está bien porque pega con Yanina. Yanina ve la camarina, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Fisteis a ver la prueba? Claro, sí, sí. Nos ha fastidiado que se rompiera. Ella ha ira ola, sí, una pega, una pega. A todos, a todos los rostros. El derby ese irado a la villa, pero bueno, habrá que esperar. Bueno, ahora está el duelo con Villaferré, que está la cosa también apretada. Sí, también está apretada, sí. Y luego también en los CM, que tenemos ahí a Mario Senjo con Garicoy y Flores, que están ahí muy pegados. Ellos también van apretados, sí. Sí, sí, sí. ¿Y mañana vais a verlo también, entonces? Ya vamos a verlo también, claro. Y sois de aquí, de aquí mismo, ¿no? Sí, de aquí de Chantada. Ah, bueno. Todos los años vamos a verla. Y siempre procuramos hacer coincidir las vacaciones con el primer fin de semana de la subida. Ajá, muy bien. A partir de ahí empezar las vacaciones del trabajo, para poder verla bien. Bueno, ¿y a ella le gustan los coches también o no se entera? Sí, le gustan mucho. ¿Sí? ¿Te gustan, Celia, los coches? Sí. ¿Te gustan? Sí. ¿Cómo están? A mi hijo mayor, la primera vez que lo llevé a un rally lloró, cuando chillaban las ruedas. Mira, una curiosidad que tenemos nosotros, nosotros tenemos un M3, un E46, y ayer estábamos viendo las verificaciones, y en el primer coche de rally que se subió fue el de, en el del portugués, Joao Vásquez, en el M3 también. Así que... O sea que ya, ¿eh? Ahora que te den un BMW. Y a ti te gustan también los coches, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Si no hay que andar con negociaciones y esas cosas. Con la mujer, oye, vamos aquí, luego yo te dejo ir de compras. Porque eso... O lo que sé. Los que mandan son ellas ahora mismo. Sí, sí, sí. Y suerte, eso de siempre. ¿Y qué es lo que más os gusta de la camarina? ¿Y lo que menos? Lo que más... Pues, a ver... A mí lo que más me gusta es que es un reportaje que no hace un vídeo normal. Tú ves un vídeo normal de la subida y lo que ves es a los coches subir, pero no te enteras de nada más, ¿sabes? Aquí lo que se ve mucho más es... Hablas con los pilotos, sus opiniones, esas cosas no se ven en los vídeos normales. Lo que hay por detrás, ¿no? Claro. Y que salgan aficionados también y que se puedan ver, ¿no? Y que Celia dentro de unos años vea el vídeo de la camarina. Mira cómo era de pequeñita y mira qué grande soy ahora, ¿eh? Claro. A ver si ya vemos correr algún día. Oye, pues mira, fíjate, ya sabemos aquí que si corre algún día, mira, aquí salió la grabación. La primera grabación. Pues nada, oye, muchas gracias por seguirnos. Celia, adiós. Celia, no mira las motos, ya le... Adiós, Celia, adiós. Adiós, adiós. Mira, adiós. Y gracias a vosotros por sacar este deporte así. Muchas gracias, ¿eh? A seguir viéndonos y nada y a disfrutar mañana de la subida, ¿vale? Venga, adiós, un besito, un besito, adiós, adiós, adiós. Ya en el hotel, Dani ya durmiendo y yo aquí repasando algunas cosillas que no nos acordamos de despedirnos. Estoy morcelando y no nos acordamos de despedirnos y hay que ser educados. Se acaba la jornada del sábado, aunque sean las doce y pico de la noche ya. Mañana a las siete la mañana hay que levantarse, así que venga, mañana más, mañana o domingo con esas dos mangas rápidas que hay que hacer. A ver lo que suceda ahí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.